Hola, 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 bienvenidos al capítulo 325 de Handball de Primera en su octava temporada. Programa muy especial en el que saludaremos muy poco, porque ya nos vamos inmediatamente a Europa para hablar con el entrenador campeón europeo, el ganador de esta edición 2015 del Final Four. Primero te digo, Julio Cantore, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya empezamos. Volando, volando hacia Europa, el querido Pazqui, el entrenador del FC Barcelona que ha recuperado el título europeo. Hola, Pazqui, Hernán y Julio desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena, amigo. Una gran alegría, un nuevo título continental para ti. Y este Barcelona que ya prácticamente no tiene objetivos por delante, ¿no?, para esta temporada. Bueno, la verdad es que lo de este FC Barcelona ha sido increíble, no solamente por ganarlo, sino que creo que por la solvencia, con lo que hemos mostrado, como hemos jugado durante toda la temporada y hemos sido capaces de hacerlo en Colonia, en un sitio muy complicado, contra unos rivales muy duros. Y ahora este fin de semana todavía nos queda una competición aquí, que es la Copa del Rey, y vamos a ver con qué equipo podemos competir, ¿no? Porque después de una batalla como la de este fin de semana estamos bastante tranquilos. Claro, claro. Mientras el FC Barcelona esté jugando con la Juve, en Berlín, allí ustedes estarán jugando semifinales, ¿no?, de Copa del Rey. Sí, sí. Nosotros el sábado tenemos la semifinal con Puente Genil, y bueno, esperemos a ver si podemos jugar la final el domingo. Está muy bien. Pasqui, ¿te habías preparado más para Vesprem o para Kiel, pensando en el partido de sesión, más allá de que la presencia del Kielce polaco merecía mucho respeto y de hecho hizo un gran partido? ¿Pero imaginabas a las cebras en la final o ya veías venir a este Vesprem tan español en los últimos tiempos? No, no, no. Nosotros hicimos lo que hacemos siempre con la Final Four. Preparamos 100% partidos de semifinales con Kielce, porque es lo importante, sin duda, y luego sí que tuvimos un par de días destinados a los dos posibles rivales en caso de pasar adelante. Pero en caso de pasar adelante o en caso de jugar en tercer y cuarto puesto, porque sabes que vas a tener otro partido. Entonces, como mínimo, tienes que intentar tener claras tres ideas para poder enfrentarte a ellos. Pero nos daba igual el rival, ¿no? Creo que nosotros no podemos controlar los rivales en este caso, lo único que podemos intentar controlar es lo que podemos hacer nosotros en la pista. Claro. ¿Te parece que Polonia y Hungría han confirmado muy rápidamente lo que crecieron como plaza, ¿no?, en el balonmano europeo? Bueno, están metiendo muchísima inversión ahí, ¿no? Están haciendo dos equipazos, dos grandes entrenadores, amigos míos, además los dos, y están trabajando muy bien. Están sacando un balonmano muy españolizado, yo diría, ¿no? Y es muy complicado jugar contra ellos porque son equipos muy bien preparados estratégicamente buenos y, bueno, exige que tengas que estar al máximo nivel siempre. Paqui, además de la alegría, por supuesto, por este título continental, el más preciado, el más querido, el más buscado por todos en el mundo del balonmano, un gran alivio. Había demasiada presión para ganarla, ¿no? Siempre, siempre hay presión en nuestro club, pero hay que tener en cuenta que la gente te cree que solo puedes ganar, y esto no es así. Cuando llegas a una Final Four en la que te encuentras cuatro equipos que durante la temporada están luchando y están a un altísimo nivel, en 24 horas puede pasar de todo, pero es que además en las 24 horas juegas dos veces. Y siempre digo que por mucho que se otorguen papeles de favoritos ahí, o ganamos o lo perdamos, es una tontería otorgarlos ahí, porque puede pasar cualquier cosa. Y la prueba de ello es que muchas veces ha ganado equipos que la gente creía que no le habían otorgado papel de favorito. Pero así como el año pasado Flensburg quedó campeón justamente, la gente habla de que Flensburg nos ganó a nosotros, pero también, bueno, aquí hace dos años el Hamburgo ganó y la gente nos habla, es que os ganó la final ya, y antes también había ganado al Kiel. Entonces, tanto Flensburg como Hamburgo, cuando han llegado a la final y la ganan, y son capaces de ganar a dos equipos como Kiel y Barcelona, es que tienen muchísimo nivel para ganarla. No, no puede ser una sorpresa solamente, es imposible. Es que llevan todo el año trabajando y tienen opciones de ganarla, cualquier equipo que se presenta en la Final Four. Pazqui, hablando de la experiencia de Flensburg el año pasado, ayer se fueron al descanso con una buena renta de cuatro, pero después a Paz y Alilovich se atascan un poquitito, se pone 19-17 el partido. ¿Te apareció algún fantasma ahí en el cierre, más allá de que fue algo pasajero, y después lograron cerrar el partido con gran autoridad, no? No, 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 vamos a ver. O sea, lo que no puede estar en esta vida es siempre pensando en las cosas negativas, porque es que si no, no vives. Yo creo, claro, es que igual que pasa eso, te podrías ir perdiendo el descanso de cuatro. Y yo creo que si preguntamos a todos los entrenadores del mundo que qué prefieren, si es el descanso de cuatro arriba o cuatro abajo, la respuesta está clara, ¿no? Por supuesto. Pues entonces hay que vivir la realidad, y la realidad de este deporte es que hay veces, que hay cosas que pasan y que son incontrolables, y el año pasado pues nosotros perdimos en los penaltis, porque también esto la gente se olvida. Exacto. Entonces, perdimos en los penaltis, o sea, no en el partido, no en la progresión, en los penaltis. Entonces, oye, ya está, le pasó, y de eso hay que aprender, pero que te haya pasado una vez no significa que no te pueda volver a pasar, y que eso en el deporte desaparezca. Y como deportistas que somos, tenemos que aceptar que en el deporte se puede perder, que no nos gusta, pero que se puede. Exacto. Pasqui, yendo al juego específicamente, el 6-0 era más complejo para Chema, que había hecho bastante más diferencia en la jornada anterior, y todo en este caso recaió un poco más en los lanzadores, en los laterales, en Illich, en Nagui. Sí, nosotros preparamos un sistema defensivo muy nuestro, aguerridos ahí en el 6-0, dejando algunas opciones que teníamos bastante claras, que articulábamos desde su juego, porque les conocemos bien, el hecho de que juguemos entrenadores españoles entre nosotros, también nos hace que sea un poquito conocer un poquito más por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y yo creo que fuimos capaces de controlar a Vespren bastante bien, ¿no? Ellos hicieron un muy buen partido, pero creo que fuimos justísimos vencedores ayer. Dime algo con respecto al espectáculo, no es nuevo para ti, ya has estado allí en Colonia, pero esto es realmente inigualable, más allá de que quizá esto suena contradictorio, todos anhelamos, y me imagino que los españoles particularmente, que en algún momento también salga de Alemania, ¿no? Bueno, es la pelea que doy por perdida, pero es la realidad. Es mucha ventaja jugar en casa, es mucha ventaja jugar en casa, y dos veces, porque juegas la semifinal y la final. Entonces, a nivel deportivo, no es justo, esa es mi opinión. Ahora, otra cosa es que a nivel de espectáculo, es incomparable, no se puede hacer a un sitio mejor que en Colonia. Entonces, si tú me preguntas como espectáculo, digo, perfecto, es el sitio idóneo, y no lo cambien nunca, por favor, ni se les ocurra, pero si tú lo que quieres es que la parte deportiva también sea importante, que es la que debería de serlo, lo justo es que a veces les toque a unos y a veces les toque a otros, pero que no siempre les toca a los mismos. Y la prueba de ello es que si tú miras, las dos finales que nosotros hemos ganado, las hemos ganado contra equipos que no eran alemanes, y las otras cuatro finales las han ganado equipos alemanes. Entonces, algo sí que tiene que ver, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, a mí me gustaría, pero no solo por eso, sino porque creo que en Europa hay plazas muy importantes para el balonmano que merecerían que sus aficiones pudieran vivir un espectáculo como ese de primera mano. Y hablo de Polonia, hablo de Hungría, hablo de España, hablo de Dinamarca, hablo de Francia, hablo de todos estos sitios que se vive el balonmano con una pasión increíble. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que se jugara una Final Four en Barcelona para que la gente de mi deporte pudiese ver lo que se pierde al no ir a Colonia. Pero si lo dejan siempre en Colonia, no lo podrán saber. Por eso tiene doble mérito también la obtención de este Final Four para Barcelona. Pazquién, lo personal, ¿qué viene para ti hacia adelante? ¿Hasta cuándo tienes contrato? ¿Tienes ilusión de dar otro salto? Más allá de que uno piensa cuál sería el salto para el entrenador del Barcelona y es difícil pensar en un horizonte superador a nivel de clubes, quizá no a nivel de selecciones. Mira, ahora mismo acabamos de ganar el título más importante que hay en una temporada. Estoy encantado en mi club. Creo que estoy en el mejor club del mundo. Estoy en mi casa. Para mí esto es lo máximo que un entrenador puede conseguir ahora mismo. Nunca se sabe lo que puede pasar en un futuro porque tampoco creo que uno deba alargar excesivamente su vida. Ya llevo seis años, seis años y medio llevando al equipo. Empiezan a hacer muchos años. Pero de momento creo que tenemos por delante un buen proyecto. Creo que aún puedo estar un poquito al frente del equipo. Pero si en algún momento me cae la motivación antes de que llegue cualquier cosa seré yo que me eche para atrás. O sea que de momento vamos a aguantar. Si es que me quiere. Está muy bien. Y más allá de que por supuesto hay un gran profesional a cargo de la selección pero ¿sueñas con dirigir a los hispanos en el futuro? No, no. Ahora mismo eso no se me pasa por la cabeza en absoluto. Canolo está haciendo un trabajo extraordinario. Viene de sustituir a Valero que es otro monstruo. Y estamos hablando de dos personas que son, bueno, para mí dos entrenadores fantásticos. Pero es que no nos podemos olvidar de que Jorge Rivera está quedando en Brasil. Es una persona absolutamente preparada. Que es Juan Carlos Pastor, Alan de Ceballos, Antonio Carlos Ortega, Raúl González. Entonces empiezas a ver. Y en el femenino con Jorge Dueñas o Ambros Martín. Impresionante. Hay muchísimo entrenador que está capacitado ahora mismo para poder llevar las selecciones. Y en este momento yo creo que cada uno está en su lugar. Pazqui, la última. Y es inevitable como periodista preguntarte por la temporada 15-16 que seguramente será muy prematuro, ¿no? Ya pensar quién se queda, quién se va. Se habla tanto, ¿no? Aquí de este lado del mundo también se especula con quién se queda, con quién se va. Por ahora me imagino que para ustedes es algo que está fuera de tiempo, ¿no? A nosotros nos queda todavía una competición que exige que la enfoquemos con el 100% de nuestra profesionalidad y eso lo hablamos luego. Evidentemente como club, como todos los clubes, nos movemos, estamos atentos a lo que sucede, pero yo creo que ahora mismo hay que pasar esta Copa del Rey y luego a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Como siempre, rearmarse. Los equipos todos los años necesitan, bajo mi punto de vista, abrir un poco la ventana para que entre siempre aire fresco y gente que pueda salir, ¿no? Y no hay que verlo como una cosa negativa, sino como que son organismos vivos y hay que atraer cosas nuevas y cambiar algunas de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegue el momento ya hablaremos de eso. Ahora, el objetivo deportivo para la próxima temporada es ganar los siete títulos de nuevo. O sea, que es difícil plantearse otro desafío superador, ¿no? No, no, no. El objetivo ahora mismo es ganar el título que tenemos el sábado. Por supuesto. Que hay que intentar ganar este título que para nosotros es importante. Sería maravilloso poder cerrar una temporada un 7 de 7, pero sobre todo con un aspecto importante. Si nosotros acabamos con un 7 de 7 significará que durante toda la temporada hemos perdido un partido. Impresionante. Esto es una auténtica locura. Es una locura, claro. Es decir, se le que podrá quitar mérito porque muchas veces nos hablan de que nuestras competiciones y demás, pero esto tiene muchísimo mérito tener al equipo con tantos partidos y solamente ahora mismo hemos perdido un partido y hemos empatado otro. Los dos fuera de casa. Uno de ellos además en campo de Wiesla Plo que prácticamente no tenía incidencia en nuestra clasificación para la Champions y la verdad es que son unos números para verlos detenidamente, fríamente y darle el mérito que tiene. Pero ahora lo que queremos es disfrutar un poquito estos dos días de esta Champions que hemos conseguido y el miércoles nos vamos a poner a trabajar para intentar ganar otro título más el fin de semana. ¿Algún contacto con Luis Enrique? ¿Alguna sugerencia para el partido de Berlín del próximo sábado? ¿Ahora como campeón europeo? No, 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 no soy nadie no soy nadie para eso pero bueno tiene a Messi que puede ayudar bastante seguro. Qué bárbaro. Hoy discutimos aquí con nuestros compañeros de producción si Nico Karabatic es al handball tanto o más que Messi al fútbol, ¿no? Mira, yo creo que Nico Karabatic es el mejor jugador del mundo y durante esta temporada en el mejor equipo del mundo porque ha ganado la Champions y ha ganado el campeonato mundial de clubes, ¿no? Entonces, eso es lo que es Nico pero es lo que es Nico dentro de lo que es un equipo ahora mismo extraordinario. Pasqui, un fuerte abrazo enhorabuena gracias por la atención con la humildad de siempre y el afecto aquí desde Buenos Aires. Muchísimas gracias y que sigáis trabajando por el balonmano como lo estáis haciendo. Un saludo muy fuerte y un abrazo para todos vosotros. Señoras y señores el técnico campeón de Europa el ganador del Final Four hace apenas 24 horas aquí en Handball de Primera el gran Xavi Pascual Pasqui el entrenador del FC Barcelona. Vamos con la información en semifinales el Barcelona había vencido 33-28 al Kielce de Polonia 8 de Karabatic y sacábamos las cuentas, ¿no? Nicola Karabatic ahora es... Ah, no, es una locura lo de Nico y lo de Nico y lo de Zoraindó lo de Zoraindó dale, hace la cuenta vigente vigente campeón de la Champions no es que alguna vez la ganó vigente ahora, sí campeón de la Champions campeón campeón del Superglob esto a nivel de clubes campeón del europeo de selecciones campeón del mundo con la selección de Francia y campeón olímpico con la selección de Francia todo vigente lo de Karabatic y lo de Zoraindó no es la sumatoria no, porque lo gané en Beijing 2008 no, no ahora Londres 2012 Dinamarca 14 Qatar 15 Superglob bueno Qatar 15 también no, en este caso el 14 sería de Superglob vigente y ahora sumamos la Champions 15 impresionante buena locura lo de estos pibes bueno, algunos otros datos bueno, Nico gana su tercera Champions había ganado con Montpellier 2003 con Kiel 2007 hay algunos otros casos increíbles como el de Sigurdsson el extremo islandés que gana su primera Champions en 5 intentos el tipo cada vez que iba a Colonia salía llorando porque había jugado con 4 equipos distintos no había podido ganar nunca gana la primera y cómo jugó y cómo jugó aparte y el mismo caso para Lazarov la primera Champions de Lazarov exacto y la sexta para Rutenka un animal que no jugó por un problema en el Seattle exacto bueno, y después termina siendo goleador de la Champions no del Final Four sino de todo el desarrollo de la competencia europea Illich que está pasando también un momento extraordinario con 114 goles le ganó ese mano a mano a Kirill Lazarov porque bueno el Macedonio no pudo estar en esta parte decisiva bueno y el tercero en la tabla de goleadores fue Níquel Hansen con 103 con dos partidos menos mira vos claro al final hacía de a 15 ¿no? Níquel en los últimos partidos claro Nicola Karabatic fue el jugador de la final el MVP Barcelona la novena Champions la final la vieron 19.250 personas que pagaron su entradita 19 y habíamos quedado en la semifinal Vesprem le había vencido 31-27 al kill ¿no? ese es el primer gran golpe de escena ¿no? porque ahí teníamos una duda de si el Vesprem iba a poder confirmar su gran temporada y lo hizo bajando a un kill que cuando vos ves la plantilla decís ¿cómo se quedó cuarto ¿no? este equipo impresionante ¿no? porque está Palmersson Cañelias Hicha Bujin Stoff Hansen Dubniak claro encima Dubniak no lo estábamos nombrando el croata claro tremendo bueno y el tercer puesto el Kielce polaco venció 28-26 al kill Vielicki metió 9 en ese partido 8 le había metido al Barcelona la verdad que tuvo un torneo bárbaro aunque los últimos 10 minutos del partido semifinal se le acortó el brazo está mira el tipo como lo juzga está hecho digamos el Kielce polaco me parece que Talan puede estar más que tranquilo más que conforme porque eso hubo una temporada fantástica y termina dando la medida por supuesto no pudo con el Barça al Barça le jugó prácticamente 50 minutos ¿no? absolutamente Sarik cerró el arco los últimos 10 minutos una actuación soberbia esos 10 minutos muy bien el Kielce y la verdad que lo que festejaron estos dos muchachos el tercer puesto que está buenísimo que sea así en la final Barcelona 28 el Vesprem 23 6 de Calabatic y de Sigurso que lindo espectáculo que lástima que no se pueda ver lo que hemos intentado meterlo por todos lados lo que daríamos porque la gente en Argentina el no jambolero por el jambolero sabe busca el link le busca la vuelta que la Ola TV que esto que el otro siempre lo ves lo que daríamos porque la gente que no es del palo que no es del jambol pudiera ver este espectáculo realmente cambiaría la visión que tiene el gran público del jambol como deporte como deporte que acá es un deporte chiquitito escolar con esta estatura bien amateur por supuesto adorable pero más de nuestro microclima si la gente pudiera ver la NBA lo que pasó hace 20 y pico de años cuando el loco de Paenza hacía esa trasnoche de media hora de la NBA nunca en la puta vida habíamos visto un partido de la NBA y después a partir de ahí todos sabíamos quién era quién en el mejor básquet del mundo si la gente pudiera ver el gran público pudiera ver lo que es un Final Four lo que es la Champions en Europa la ceremonia de inauguración y la presentación de los equipos algo que si pueden buscarlo en internet es realmente digno de ver es increíble hacían jugar a unos muñecos con luces gigantes al jambol que era algo increíble bueno de alguna manera en alguna medida algo que va en la línea del concepto de espectáculo que vimos en Qatar en el Mundial de Qatar que fue realmente extraordinario fundamentalmente la apertura y pensaba en Qatar lo linkeé por Saric fíjate el añito de este pibe que no digo él sino el gran equipo de Valero Rivera pero él en los momentos más calientes más complicados momentos de cierre termina llevando a Qatar a la final del Mundial ahora fue absolutamente relevante con Karabatic por supuesto con participación de todos pero lo de Saric fue si no el mejor el segundo mejor del equipo es así y realmente como decíamos en la semifinal fue determinante para el triunfo del Barcelona un capítulo aparte para Gurbindo que al final tuvo sus minutos por esta ausencia de Lazzarov terminó haciéndose importante el gran Eduardo Gurbindo y otro de color la presencia argentina en la final allí estuvieron Sebastián Escovena y Fer Robeta que andan paseando por allá la mejor onda de los jugadores del Barça recién salidos campeones de Europa con la camiseta de Ballester en las manos ¿no? sí muy llamativo hay una foto también dando vuelta que Escovena le daba la remera al que iba saliendo y posaban con la remera de Ballester Humboldt realmente con una buena onda increíble un mensaje que siempre queremos bajar acá cuando a veces nos trastocamos tanto las cosas y le negamos la nota a alguna página porque creemos que somos mucho más importante de lo que somos Viran Morro Gurbindo y tantos otros del Barça agitando la remera de Ballester un pasqui que en este momento atiende a toda la prensa del mundo saliendo para Jambos de Primera de Argentina con la total predisposición agradeciendo a veces te enteras de tantas cosas acá en el jambo local que decís muchachos sigamos mirando para afuera miremos todo para afuera como se hace el espectáculo el concepto de marketing deportivo pero también miremos la humildad del protagonista para saber que todo lo demás también tiene que ver con esta historia y no porque ganaste medio partido después no atendés más al pibe que te llama de la página me parece que es una buena enseñanza gracias dos horas de Jambol en la radio Jambol Jambol de Primera cuidemos los pases por favor cuidemos los pases que perder la pelota no te vuelva loco llegó Pega Grip el pega desarrollado en Argentina de calidad internacional jugá más fluido y con mayor precisión usando Pega Grip al finalizar usá quita pega el removedor de cera de Pega Grip encontranos en www.pegagrip.com Pega Grip probalo la voz del blues y el jazz es la voz de Nina conocela www.myspace.com barra Nina Portela que verdadero privilegio abrir el programa de esta manera el técnico campeón del mundo ahora Valero Rivera tendrá la oportunidad de volver a dirigir en un mundial una vez más a la anfitriona hablamos del actual técnico de la selección de Qatar Valero Hernán de Lorenz y de Jambol de Primera desde Buenos Aires ¿cómo le va? hola buenas tardes muy bien muy bien muy contento estar aquí dos horas de Jambol en la radio nos vamos a Hungría allí nos está esperando el gran Laszlo Nagy hola Laszlo hola muy buenas tardes a todo el mundo nos vamos a Rumania una gran figura del balonmano serbio Dalibor Kutura hola buenas muy bien muy bien gracias Jambol de Primera directamente a España para encontrarnos con Rey Gutiérrez el jugador cubano que milita en el Valladolid hola buenas tardes buenas tardes a toda Argentina y buenas tardes a todos que escuchan Jambol de Primera Jambol de Primera Día de Honor bueno por supuesto seguimos en el plano local vamos al Jambol Metropolitano hubo fecha fecha 9 del metro apertura tanto la rama masculina como femenina sin mayores sorpresas en esta fecha sin sorpresas el colegio World tiene 27 puntos Ballester y Unlu 24 aunque Ballester tiene un partido suspendido con Juventud Unida debido a su participación en el sudamericano en el panamericano de clubes ya lo recupera en esta semana River tiene 22 Sedalo 20 World derrotó 29 15 a Luján Ballester 27 16 a Sedalo Universidad de Luján 36 Juventud Unida 19 Paul Borines derrotó a Cid de Moreno 35 a 18 Vicente López cayó de local 29 a 32 Condorrego River de Visitante derrotó a Ferro 28 a 21 y en el televisado Quilmes de Visitante venció a Lomas 25 a 21 si como están sacando diferencias los de arriba porque no solamente están ganando todos los partidos sino que están ganando por diferencias cada vez más importantes es decir que por ahí es algo aislado pero se está profundizando una brecha entre los que van a pelear el campeonato y ya no los equipos de abajo hablamos de los de mitad de tabla a ver están como muy separados en puntos World, Ballester Universidad de Luján y después podemos sumar ese lote River y Sedalo y después más abajo con 17 vienen Vicente López Quilmes Dorrego que me parece que ya están un pasito junto a Polvorines con 16 salvado de la zona del descenso y abajo digamos al borde un poquito más más sueltos más libres Luján Ferro y Lomas con 15 Sidde Moreno 11 y Juventud Unida que tiene uno menos 8 puntos estamos viendo en imagen mientras charlamos la transmisión del año pasado entre Colegio World y River me parece que eso es Super 4 de fin de año si no le pegan el palo y por qué estamos con estas imágenes porque es el partido que viene el próximo domingo transmisión central de Deporte B River y World World y River empieza este triangular entre los 3 más referenciados porque después vendrá los duelos entre Ballester y River y World con Ballester viene este triangular que por ahí para River no le alcanzaría ni siquiera ganándole a los dos para ser campeón pero que realmente va a ser un palo en la rueda para ambos si absolutamente me parece que bueno el campeonato como decíamos esta separación que había en una de esas puntos ahora se emparejan los de arriba juegan entre sí y bueno va a empezar a definir un poquitito la cosa decíamos River World en Quilmes el domingo la próxima fecha Ballester va a visitar a Luján Sedalo Universidad de Luján un lindo partido también Juventud Unida recibe a Polvorines Lomas visita a Sid de Moreno en un partido también determinante para la zona de abajo a ver si Sid Moreno quiere tener alguna esperanza tiene que ganar a Lomas el próximo sábado así es Quilmes juega con Vicente López y Dorrego recibe a Ferrocarrilo volvió a la victoria Dorrego en este caso visitando a Vilo después del traspié que había tenido con Lomas los chicos de Dorrego en cuanto ganan en regularidad empiezan a estar de mitad para arriba ya con otras pretensiones si absolutamente si querés vamos a la de Damas a la Liga Damas tenés claro entonces lo más importante del próximo fin de semana se va a jugar el domingo entendemos que a la una esperamos confirmación de los amigos de Deporte B pero ese sería el partido central River World World River atención porque ahí puede cambiar la configuración de este campeonato si es que los de Pucho no pueden y si pueden ya habrán dado una materia que después tiene que rivalizar River perdón Ballester para el que últimamente River es más que una piedra de zapato viene perdiendo por lo menos en lo que hace a torneos cortos viene de perder en el Panamericano perdiendo en el Nacional perdiendo en el Super 4 por lo tanto si World da ese examen le pasará la presión a Ballester para la otra semana si así es y bueno vienen tres semanitas de River World Ballester River World Ballester perfecto Liga Damas bueno en la Liga Damas eso quería decir Vicente López es puntero con 25 seguido a un punto por Sideco Ferro tiene 23 Estudiantes 22 Luján Sedalo 21 Mariano Acosta 19 recordemos que en este torneo en esta primer parte no hay descenso claro Luján derrotó 19 17 a Mariano Acosta ajustadito ¿no? ¿qué pasa con Soja? ¿qué pasa con Soja? dice que estuvo con el brazo caliente me hace señas Peñalos ¿qué es? a ver perdón vamos a tomar con la cámara Soja directamente ¿qué es brazo caliente? ¿cuántos goles metiste Soja? por favor ¿cuántos? ¿qué es eso? 5 5 de 19 ya es un dato importante ¿no? ¿me parece? bueno Estudiantes derrotó 23 19 a Sedalo Sideco de visitante venció 28 18 a San Miguel empataron Argentino Junior y Sid de Moreno en 25 Mitre derrotó Quilmes 30 23 Vicente López Adorrego 30 21 y Ferro de local venció a Villa Modelo 22 17 muy bien en la próxima fecha Sideco va a recibir Argentino Junior Vicente López va a visitar a Quilmes estos son los partidos más importantes de los equipos que vienen arriba en la tabla perfecto cerramos Liga de Honor Caballeros Liga de Honor Damas en un ratito te estarás preguntando ¿qué pasa con el Panamericano de Cuba? ¿no van a hablar del Panamericano de Cuba? sí vamos a hablar un rato largo del Panamericano de Cuba está Eduardo Peruchena tenemos nota con el técnico de Cuba OJ mes y medio para enfrentarlo en Toronto vamos a ver qué aprendió el técnico de Cuba de esa experiencia porque para ellos también fue importante poder sacarle la ficha a su gran rival para tener el espacio olímpico estamos con la gente de Uruguay Uruguay quedó quinto en el Panamericano y clasificó para un delirio que se llama ¿cómo se llama el torneo? tienen que repechaje ahí está el repechaje de Kazajistán las uruguayas que volvieron de La Habana en dos semanas literalmente en dos semanas tienen que estar debutando en el repechaje de Kazajistán ahí tienen que ir a jugar con el mejor de África el mejor de Asia el mejor de Oceanía para ver si pueden ir al Mundial de Dinamarca un delirio de la IHF vamos a estar con la gente de Puerto Rico que ni clasificaba para el Panamericano y ahora se mete a su primera clasificación mundialista una historia increíble de las chicas de Puerto Rico también con los árbitros argentinos que pitaron la final bueno mucho del Panamericano por supuesto todo el desarrollo del handball argentino del handball metropolitano estaremos con todo el ascenso con las inferiores en lo que respecta al ascenso debíamos el tratamiento de lo que fueron los incidentes entre Banfield y Lanús B la cuarta caballero la semana pasada por supuesto le vamos a dar el espacio a las dos partes para que puedan expresarse y acá dato definitivamente importante sacamos la cortina para darle la importancia que supone el último gol de soja dice Carlos Marina para el cuadrito bueno evidentemente no nos estaba engañando no estaba vendiendo humo separamos y nos vamos a una de las historias más conmovedoras que podés escuchar leer o conocer de nuestro handball argentino está claro una de las historias más increíbles más impactantes más hermosas y más conmovedoras que podés conocer de nuestro deporte ya venimos handball de primera en buenas manos el handball argentino ya tiene quien lo vista High Runner Indumentaria oficial del handball argentino High Runner te ofrece la camiseta de las selecciones nacionales en www.highrunner.com.ar y te lleva todos sus productos a cualquier punto del país High Runner representante en el país de Trimona vestir High Runner te vas a ver muy bien te vas a ver muy bien JOP servicios de diseño gráfico JOP servicios de diseño gráfico packaging identidad corporativa editorial publicidad diseño web www.jopdg.com.ar Delta Airlines une diariamente Buenos Aires con Atlanta con un Boeing 767 en vuelo nocturno con servicio de cena y desayuno arribando a Atlanta a primera hora de la mañana para conectar cómodamente a cualquier destino dentro de Estados Unidos y el mundo Delta es la aerolínea internacional de más rápido crecimiento de América y es la compañía líder en el mundo entre Estados Unidos y destinos en Europa India y Asia visítenos en avenida Santa Fe 899 esquina Suipacha o llámenos al 5238 1200 para consultar tarifas especiales Nos vamos a Francia Gonzácaru querido capitán de los gladiadores ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Volvemos a Europa con el gran placer de saludar a un querido amigo de Jambol Argentino y de este programa como es el señor Joan Cañillas ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Jambol de tu vida Felipe Borges el extremo de la selección brasileña Hola Borges Encantado de poder hablar con vosotros muchas gracias por la llamada y ahora buenas por la transmisión y por hablar de Paloma Estás en buenas manos Jambol de primera Interior Bueno, cuántas cosas que pasan en nuestro deporte cantores cuántas cosas que a veces acá los porteños no estamos tan predispuestos como deberíamos no estamos mirando hacia todas partes y a veces estamos tan centrados en nuestra competencia en nuestras selecciones pero hay tantas historias que hacen al Jambol grande al Jambol profundo al Jambol adorable son cosas que por ahí en otros deportes son más difíciles de ver y pasan en el Jambol ¿no? puede ocurrir vamos a charlar con Maxi Rivarola que es el entrenador del Club Comercio de Villa Dolores para contar la increíble historia de Erika Bringas una chiquita con síndrome de Down que juega en este caso en categoría menores más allá de que por supuesto su edad biológica no lo determinaría pero por supuesto allí está encuadrada de manera correcta y que no solamente lo hace en la competencia digamos habitual estándar sino que ha hecho sus goles que ha recibido distintos galardones de la Confederación de Deportes de la provincia la Federación Cordobesa también ha tomado su espacio para darle su apoyo es realmente conmovedor este ejemplo este caso no solamente por ella sino por todos aquellos que hacen posible que esto ocurra porque no solamente no la están discriminando sino que la están impulsando para nada para ser uno más de todos nosotros como corresponde Maxi ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Buenas tardes bueno agradecerle a ustedes la comunicación un orgullo realmente de poder charlar con ustedes Maxi contanos la historia de Erika ¿Cómo empezó? ¿Cómo se vincula con ustedes? Bueno sí con Erika es una historia muy particular que tiene el handball del club de comercio dentro de tantas anécdotas que tenemos de varias competencias pero bueno esto creo que es una realidad realmente muy diferente ¿no? Bueno Erika hace 7, 8 años está haciendo handball acá en nuestro club tenemos la suerte de poder contar con ella bueno ella se inicia en el handball hace esta cantidad de años que te menciono y bueno una chica bueno que hoy tiene 26 años ¿no? así que vos bien lo anticipaste recién en la previa de la nota ella está jugando en categoría menores obviamente su dificultad obviamente de manera física no le permite estar jugando obviamente en una edad en la cual ella tiene que tener ¿no? pero de todas maneras estamos muy contentos porque bueno disfruta mucho jugando en categoría menores ya convertidos dos goles en lo que va en este torneo apertura que organiza la federación cordobés de handball y bueno detrás de ella se escriben muchas páginas de un libro realmente muy importante desde muchos momentos emotivos desde galardones que ha recibido porque bueno hace un par de meses recibió el escudo de oro por parte de la de la confederación de deportes de la provincia entre otros como bueno la única jugadora de handball con síndrome de down así que bueno para nosotros también no deja de ser un orgullo realmente muy importante nos decías en la previa que en Córdoba no hay otro caso yo desconozco si a nivel nacional lo hay seguramente por ahí esta nota dispare algunos otros ejemplos y bienvenidos sean pero no no conozco otro caso similar al de Erika ojalá ojalá fuera fuera contagioso esto y se podría realmente avivar esta llamita en todo el país con la llegada que tienen ustedes porque bueno creo que esto es un acontecimiento que demuestra lo que es la integración que creo que el deporte en particular y nuestro handball creo que es uno de los deportes que más fácil puede integrar a niños con capacidades diferentes nosotros hace un par de años también tuvimos una nena con una amputación con un problema psicológico grave en donde bueno iba su psicólogo todos los días la integramos al handball bueno nunca más tuvo que ir a tratamiento hoy en día es una profesional muy reconocida y bueno creo que solamente el handball puede dar este tipo de inclusión así que en este caso Erika es la única jugadora federada en la provincia no hay registro de jugadora en similar condición en el país así que estimamos que a nivel federativo Erika seguramente es una de las privilegiadas de estar haciendo este deporte Maxi por supuesto hoy es una realidad me imagino que tendrán absoluto consenso no solamente de sus propias compañeras de toda la comunidad del club por supuesto a nivel federativo han recibido ese reconocimiento que ya termina dando un paraguas realmente muy importante pero al principio fue complicado al principio debieron superar barreras prejuicios No, vos fíjate que acá Villa Dolor es una comunidad chica una ciudad de 40.000 habitantes prácticamente nos conocemos todos es lo más similar a un pueblo bueno conocemos su familia sus tíos sus abuelos y es mucho más sencillo la integración que se da en estas ocasiones porque bueno prácticamente somos todos vecinos en este caso con Erika no es así realmente fue fantástico poder trabajar con ella yo la tuve hace mucho tiempo en una escuelita de verano y ahí la descubrimos entre comillas con sus habilidades porque era muy buena jugadora de fútbol así que la integramos a hacer handball es una nena prácticamente que hace todo lo que hace en el resto de los jugadores obviamente con algunas limitaciones físicas propias del síndrome pero realmente es un orgullo vive enganchada el año pasado tuvo la mejor asistencia en la categoría menores generalmente estos niños bueno tienen a veces son muy sobreprotegidos por su familia ella siempre cuando tenemos que viajar por federación el año pasado siempre viajaba con su mamá este año logramos que viaje por primera vez sola así que ya se independizó y bueno no te imaginas la alegría que significa para ella poder viajar sin la presencia de su mamá porque de alguna manera ella disfruta mucho más el viaje cuida a sus compañeras no es que las compañeras la cuiden a ella sino que todo ya se ve así que bueno creo que nos enseña a diario mucho la convicción que tiene las ganas de jugar las ganas de entrenar a veces viene con refri o este sábado tuvimos acá nuestra liga la federación corba a veces también y bueno estuvo jugando así que es un privilegio que nos da el handball a veces independientemente de los insabores que te puede producir de ganar o a veces de perder esta es una cosa que realmente nos tienen que hacer sentir muy privilegiados los que estamos al frente de este grupo absolutamente vos sabés que mientras charlamos veo la página de facebook de handball club comercio donde uno de los mensajes es el más claro en la palabra que utiliza dice felicidades por tener este tesoro con ustedes no hay otra forma de definirla esta nena no hay otra forma yo no sé si me escuchan bien ustedes perfecto no es mi voz pero bueno les pido disculpas en ese sentido creo que si es un tesoro del cual solamente podemos vivirlo nosotros acá en Villa Dolores para nosotros nos cuesta mucho en realidad participar en la federación pero bueno creo que este tipo de cosas realmente nos alientan mucho es un ejemplo permanente Erika es una jugadora como te decía muy cálida dulce humilde sencilla típico de estos niños de estos chicos que no tienen maldad comparten lo que sea y es muy particular también las historias que detrás de esto porque bueno nuestras jugadoras primeras han sido compañeras de ellas es decir el 80% de las camadas que hoy tiene el club comercio han sido compañeras de ellas en la ecuatoria menor así que hoy en día las jugadoras de 25 26 años que el club tiene en primera división han sido compañeras de ellas también así que te imaginas la alegría y el amor que cada uno de las chicas siente por ellas es muy marcado Maxi yo lo único que te puedo decir es gracias la verdad que sos un ejemplo y cuando hoy mencionábamos que íbamos a charlar con vos mucha gente de Córdoba gente que nos merece mucho respeto también hablaba de lo que sos vos como profe como tipo y por supuesto no podría haber una cosa sin la otra y yo te agradezco enormemente por lo que haces no, no por favor para mí no orgullo de charlar con ustedes sabemos que es un programa que le hace muy bien el handball y creo que como todos los que de alguna manera ponemos un impulso para el handball ustedes también tienen mucho que ver en esto ayer realmente estamos en una reunión con los papás y bueno les decimos que no iban a hablar por teléfono de handball de primera y bueno para nosotros realmente es un halago muy importante que nos hayan tenido en cuenta así que hoy en día estamos compitiendo en federación estamos primero en nuestras tres divisiones mujeres así que bueno estamos muy contentos por lo deportivo y bueno poder hablar con ustedes y bueno poder trasladarles a ustedes todas las que son estas experiencias que más allá de un gol realmente alimentan mucho el corazón así que no me resta otra cosa que agradecerles por el espacio que nos dan ¿no? Hernán déjame contarte que Maxi así como el otro día te decía ¿no? de Leticia Brunatti lo que trabaja bueno Maxi es uno de los grandes laburantes del handball ¿no? del interior del país está prendido desde nivel escolar a nivel federado está en los nacionales en los torneos Evita y la verdad que bueno este hecho solamente deja en claro la calidad de persona y la calidad de docente que es ¿no? Maxi un fuerte abrazo gracias gracias por todo en serio no gracias a usted un saludo a Julito ahí que realmente aprecio mucho porque bueno es mucho lo halago que me ha dado pero sé que es un gran tipo que tiene código en el handball hoy en día eso a veces es difícil de encontrarlo pero bueno Julio creo que se presenta eso con mucha gente que está allá en Femmeval en diferentes ligas y bueno déjame hacerte un segundito y felicitar también a la gente de Unión Eléctrica que se consideró campeona también en el en el Nacional de Clubes es algo que realmente el handball de Córdoba lo vive mucho así que una especial saluda es un civil un archivo nuestro pero bueno ya tenemos que estar contentos porque ya salió campeón de este todo no es tan importante por supuesto en un ratito estaremos hablando de todo el Nacional de cadetas y estamos ahí tratando de enganchar con su entrenadora pero creo que está justamente viajando bueno Maxi un fuerte abrazo no bueno gracias por las comunicaciones ahí estábamos con Maxi Rivarola el entrenador del Club Comercio de Villa Dolores con esta hermosa historia que inmediatamente te hace pensar que todo lo demás pasa un segundo plano inclusive a ver Pasqui pasa un segundo plano el Barça pasa un segundo plano la selección pasa un segundo plano estamos hablando de un ejemplo que me hace sentir todavía más orgulloso de este deporte que integramos que a veces tiene sus cosas sus bemoles pero es un deporte tan generoso este el handball que le da este espacio a Erika Bringas la chiquita con síndrome de Down que este fin de semana no sé si fue en estos últimos días convirtió el segundo gol de su carrera dejame dar vuelta el mensaje de siempre a ver el handball de primera es vamos de Erika Bringas a Pasqui ahí está por fin lo pudimos encontrar este es más difícil que Karabatich yo te digo que este a nivel de producción es más complicado que Nico Karabatich no sé de quién hablás pero me imagino pero te imaginas de quién estamos hablando señoras señores se estrena una nueva edición de Terminator en este caso se llama Terminator en Argentina el señor Julián Souto Cueto el mejor jugador del último Panamericano de clubes donde estaban todos los grosos del Taubaté los jugadores de la selección brasileña donde estaban los otros grosos de Piñeiro donde estaban el 1 y el 2 de Argentina River y Ballester con jugadores de los gladiadores el mejor el MVP y el goleador del campeonato fue Terminator Julián Souto Cueto hola Juli hola Hernán ¿cómo andas? buenas tardes ¿qué haces querido? bien todo bien por suerte descansando descansando en Buenos Aires si si ya en casa acá en Buenos Aires por suerte descansando te extrañabas ¿no? si si te extrañaba un montón fueron cuatro meses que pude venir nada más en Semana Santa para acá pero después tuve que estar allá hicieron largo pero al final valió la pena loco la semana pasada yo no creo que hayas escuchado el programa porque estaba viajando no te podíamos encontrar pero decíamos que es una locura lo que vos hiciste ¿no? porque generalmente el jugador cuando va a otro país tiene que adaptarse le lleva un tiempo paga derecho de piso toca menos pelotas no toma tanta responsabilidad a la hora de lanzar hay otros que son los dueños del equipo vos fuiste en el torneo de los mejores del continente el mejor de todos es inusual lo que hiciste ¿no? si la verdad que antes de empezar el torneo uno ni se lo imagina ¿no? fui para allá para mejorar para ir de a poco entrenando ver si me ganaba mi lugar tuve la suerte que bueno al Pinedo se le fueron 6, 7 jugadores de los más importantes es un equipo nuevo en formación Junior prácticamente todos los jugadores y bueno eso me dio chance a poder jugar muchos minutos y poder demostrar después tuve la suerte que me vaya bien bueno Junior pero que Junior ¿no? en algún punto por ahí me explicaba Cantore que hay pibes de la selección también si, si tiene 4 o 5 jugadores ahí de la selección Junior brasilera que bueno tiene un nivel que ahora bueno al mundial que van a ir ellos van a salir campeones tiene un nivel impresionante ahí está ¿no? esta es la ratificación de lo que hablábamos con Toledo el otro día Brasil va a este mundial o no no va a ningún lado porque recibe a todos en su casa pero lo enfrenta con la determinación por ahí le saldrá o no de ser el mejor del mundo ¿no? si, si, si yo hablaba con con los chicos ahí del mismo equipo y ellos van mínimo a salir entre los 4 primeros o sea van por todo que bárbaro bueno, por eso difícil minimizar tu logro Juli y evidentemente no te ha pesado nada esta responsabilidad ¿cuántos partidos a nivel local jugaste antes del Panamericano? partidos a nivel local tuvimos fueron 5 o 6 partidos que jugamos nada hubo varios que no, hubo varios que tuvimos que suspender por entrenamiento de los chicos que estaban entrenando con los juniors que jugaban después al Panamericano no tuvimos mucho lo que si tuvimos mucho entrenamiento claro doble turno todos los días partidos amistosos eso si mucho entrenamiento pero digamos lo que está claro es que viste siempre se dice al principio que cuesta ensamblarse que no te conoces el timing viste que cuando te dejan el cruce se te cae la pelota digo nada no te costó nada inclusive en materia defensiva ¿qué posición tomaste en la defensa de Piñeiros? en la defensa de dos defensivos de dos para que amaran 5-1 o 6-0 ahí el dos iba rotando de lateral izquierdo de lateral derecho y después de la posición que juega en ataque defendía de la misma ¿de dos de la derecha o de dos de la izquierda? ¿y en ataque? y en ataque de lateral izquierdo cuando este chico Janiel Langaro que es el lateral izquierdo de la selección junior estaba afuera tomaba yo la posición de él y después como uno de los refuerzos que tuvimos que era zurdo se lastima que después tuvo que operarse me mandaron para el lateral derecho y tuve que bancármela ahí como siempre dice ahí dijiste otra vez me vengo acá a Brasil para jugar otra vez con la cancha cambiada loco exactamente si por suerte ya toda mi vida jugué ahí ya no cuesta tanto de hecho a veces ya uno se siente más cómodo ahí que fue donde siempre jugó que del otro lado claro porque ahí jugaste en Ballester mil años pero también en la selección juvenil si también en la selección juvenil y ya llega un punto que te da lo mismo o decís quiero jugar del otro lado no no obviamente al estar del lado derecho si el equipo no le da continuidad y no te da juego se te hace muy difícil hacértelo vos solo claro que del lateral izquierdo si quizás lo puedes hacer un poco más pero ahí se podía jugar tranquilamente de las dos posiciones y coincidís en cancha mucho con Matu o se alternan como es la realidad de los dos argentinos de Piñeiros no prácticamente jugábamos siempre los dos juntos nos entendíamos muchísimo más eso también el entrenador lo veía pero íbamos rotando Matu también iba jugando de lateral izquierdo de central como te digo nos complicó bastante este chico que se lastimó después en el torneo local se lastimó el pivó se lastimó varios lesionados tuvieron que subir muchos juveniles de hecho también hay un chico que juega en la selección juvenil y junior Gabriel Sereta ¿cómo? Gabriel Sereta el rubio Gabriel Sereta exactamente es un animal que ahora se va a jugar al Barcelona B y bueno él también se sumó con nosotros y la verdad que no le pesó absolutamente nada jugó muy bien para un poco Brasil para de mandar gente para Europa ese chico va a jugar el mundial juvenil el juvenil que bárbaro Juli ¿cuándo te vas para Europa? todavía no sé en cuanto me digan quizás ahí si tengo la chance me encantaría irme por ahora ahí en Brasil estoy aprendiendo mucho me vino muy bien así que por ahí por ahora estamos bien no digo ya se están yendo todos los brasileños subite alguno de esos bondes ¿no? estaría estaría por lo menos me lleven en la valija en algún lugarcito yo voy me meto ahí chocho pensar que el caminito ese lo hizo el chino ¿no? todo el mundo por ahí recuerda el paso por Torrevieja y demás por Vibri con los brothers pero él arranca el saucatano ¿no? antes de dar el paso al otro lado del continente al otro lado del planeta ¿no? sí, sí, sí de hecho yo hablé con Pablito cuando ellos me recomendaron quizás el mejor el paso previo a Europa es decir a Brasil que ahí te da buen roce buen nivel y sí la verdad que a nivel local tiene muy buenos muy buenos partidos muy buen nivel y para mí para mejorar me vino Vardo Juli la parte incómoda de la nota ¿no? porque por supuesto acá tenés que casetear un poquito para no quedar apretado pero la semana pasada decíamos ¿qué muestras más tiene que dar Julián Sotocueto? para ya tener una chance grosa en la selección argentina más allá de que tenemos una selección de lujo tenemos un gran técnico pero ¿para cuándo? Sotocueto con la Celeste y Blanca pero ya no en un amistoso cuando viene Uruguay acá antes de un torneo sino por los puntos por los porotos ¿para cuándo? mira yo realmente pienso que el año pasado ni siquiera estaba citado recién en diciembre me citaron y ahora voy a tener la chance de entrenar con todos los laidadores yo para mí ya estoy hecho después y bueno se puede dar alguna chance de tener algún viaje de ir a algún Panamericano como hay ahora o después algún torneo bienvenido sea obviamente lo voy a recibir muy feliz pero yo por ahora ir a entrenar con los chicos ya estoy hecho porque a ver acá hablo con Cantore para no meterle nombrete a Juli pero el tipo va desafiando todo el tiempo no digo la lógica pero vos viste lo que es este run run de los pseudo especialistas que te dicen no que es muy petizo que es muy gordo muy chico muy bajo muy zurdo muy derecho o lo que sea siempre buscamos el pelo del huevo el tipo la rompe y lleva Ballester con un gran plantel con un gran técnico a lo más alto a ser indestructible por lo menos a nivel de torneos metropolitanos en el juvenil de Mar del Plata fue una de las grandes figuras lamentablemente no lo pudo plasmar en el junior porque ahí se lesiona salta al handball continental y es el mejor entre los mejores del continente con Piñeiro con Tahuaté con River con Ballester ya está este pibe como para tener una chance grosa el año pasado para mí fue el mejor jugador de la liga de la liga metropolitana y a ver el otro día hablábamos con Ranges 1.62 exacto exacto bueno claro ahí ya ¿cuánto medís vos Juli? 1.81 claro estamos hablando de un tipo que está arriba de un banquito medí 1.81 y encima con la polifuncionalidad que tiene con la versatilidad que tiene y con los cojones que tiene para defender también cantores si absolutamente bueno amigo pero no te quita el sueño eso no es que te volvés loco no no para nada uno siempre humilde laburando trabajando para que se dé todo y bueno por ahora por suerte siguieron las cosas desde Panamericano nosotros ya con el segundo puesto sabemos el equipo el enorme equipo que tiene esta UAT hicimos un digno partido jugamos bien estábamos contentos y bueno después para mí personalmente con los dos premios la verdad que más feliz imposible que locura el tipo fue el MVP y el goleador dentro de ese paquete de goleo mucho penal ¿cómo es el combo? no 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 tuve no tiré muchos penales porque había otro chico que los tiraba y si era rápido iba a tirar yo claro tuve penales creo que fue contra Ballester que invoqué uno de los últimos penales pero porque el otro chico erra Gustavo Rodríguez uno que también juega en la selección junior y contra Taguates y ahí tiré dos penales está muy bien y después si tenés que repasar no matemáticamente pero más o menos desde qué lugar hiciste más daño ¿no? cuando te mandaron a la derecha en transición en el posicional lanzando de afuera ¿dónde? en penetración ¿dónde hiciste más diferencia Juli? no más que nada fueron en los lanzamientos de nueve metros de afuera ahí siempre en el Pinero me dicen que yo no conozco la línea de seis metros que aunque pueda entrar siempre tiro de afuera y fue ahí sí desde nueve metros y si no quizás en la transición en la rápida saliendo de contra ahí también ¿y qué armados laterales fuertes tiene el Pinero? ¿no? porque vos metiste 24 y Daniel Langaro 20 ¿no? 44 gol entre los dos sí, sí los dos somos los goleadores del equipo quizás ahí Mati también es el que tiene que ver que es el que nos arma el juego para los dos y pobre él después tiene 3 4 goles por partido pero bueno nos hace jugar a los dos y que uno meta 24 y el otro meta 20 goles que eso a veces no se ve tampoco acá los amigos de a ver no sé ni cómo pronunciarlo del medio brasileño que son tan buena onda tan generosos con nosotros Trave Cuadrada Hans y Paul vamos a pronunciarlo así como si supiéramos está levantando la noticia que da Juli con respecto a lo de Gabriel Sereta le devolvemos la primicia para que se sepa en Brasil que a este señor le dicen Terminator ¿no? ¿o no Juli? Sí, sí, sí Mati ahí ya lo estuvo comentando un poco ahí cuando estábamos con el preparador físico y todo y se mataban de risa Está muy bien Bueno, loco una alegría escucharte saber que te tenemos por acá diga Cantore No, te quiero hacer una consulta a ver si nos podés dar cierta información ¿vuelve Londrina al handball brasileño? Sí, sí vuelve porque ahora en la Liga Nacional está anotado ya y vamos a tener que jugar contra el Londrina así que ya volvió Al parecer anda buscando jugadores argentinos Ah, mira vos mira vos bueno a tomar nota de eso Juli la experiencia de jugar contra Ballester un bajón ¿no? me imagino o fue divertido al final Fue antes de de empezar el partido fue un poco duro ¿no? Lo tenía enfrente a mi hermano miraba para el banco estaba mi papá Tremendo Todos los chicos con los que jugué toda mi vida fue un poco duro pero bueno después ya cuando entras a la cancha te olvidás de todo Qué difícil boli encima contra tu hermano no es solamente tus amigos tú hermano ¿lo tuviste que fajar a Martín o? Sí, lo tuvimos que repartir un poco él me dio a mí yo le di a él pero bueno después cuando terminó el partido estábamos a los abrazos obviamente Y metiste seis Sí, ese partido seis goles Puñito para festejar los goles ¿cómo anduviste de códigos ahí en ese partido? Sí, mirá realmente el primer gol traté de no gritarlo después ya me dieron una me dieron otra ya el otro gol ya lo gritaba con todo Se lo gritaste en la cara ¿Quién fue el que más te castigó de Valle? No, no fue repartido creo que entre todos se turnaron y entre todos me dieron un poquito Claro, claro, claro Bueno, vos seguramente no guardaste nada tampoco, ¿no? No, no guardaste absolutamente nada Los partidos se juegan a muerte más allá de que haya jugado toda la vida ahí Es un deporte como siempre digo lo jugaba acá porque es lo que más amo lo que más me gusta y la verdad que cuando ya estaba en la calle ya me estaba divirtiendo y disfrutando del partido Escuchame una cosa ¿miraste de reojo a ver si tu viejo gritaba tus goles también? Ah, no, bueno eso la verdad no tuve tiempo de ver pero yo cuando hablé con él me dijo hoy soy de Ballester perdoname pero hoy hincho por Ballester No gritó tus goles el viejo mirá vos ahí tenés para facturar entonces bueno loco un orgullo lo que estás haciendo allá a seguir creciendo no tenés techo y ojalá que se te abran todas las puertas del mundo de las elecciones y que puedas seguir dándole a esto porque naciste para esto sos un crack y realmente te admiramos mucho bueno muchísimas gracias Hernán por el aguante y por dudarme el lugar acá para que hable un ratito querido un abrazo grande abrazo grande bueno ahí estábamos con Terminator de descanso en Buenos Aires Julián Souto Cueto MVP y goleador de la última edición del Panamericano del Club es una locura bueno a ver las noticias como decía recién Juli Gabriel Sereta a ver el que tuvo oportunidad de ver el Panamericano el año pasado un zurdo rubio muy grandote que va a jugar el Mundial Juvenil seguramente también el Mundial Junior se va a jugar al Barcelona B y el arquero de ese mismo equipo Rangel Rosa ya lo habíamos adelantado la semana pasada el de Villa Aranda 90 kilos ya firmó contrato con Villa Aranda Juvenil Juvenil y además está citado ahora para el torneo 4 Naciones que se va a jugar 10, 11 y 13 de Junio en Brasil en donde va a participar el local Chile, Cuba y Túnez es el mismo torneo que el año pasado participó Brasil junto a Argentina Egipto y Argelia y a ver a modo ¿me decás hacer un saludito a cámara? claro chau Brasil chau Brasil nos vemos chau dale a ver hay citados 10 jugadores de inferiores digamos este Rangel Rosa que es Juvenil y otros 9 Junior y entre los que no está citado José Toledo así que a nivel selección mayor hay uno más le sobra le sobra como para no llamar al zurdito bien así es bueno chis que buena onda Brasil dándole competencia y fogueo antes de Toronto a Chile y a Cuba los dos rivales de Argentina en la zona buena onda y de paso trae a Túnez que son los que nos fajan todos los campeonatos che bueno amigo y recién cuando adelantabas la nota del Panamericano me acuerdo de las quejas de algunas jugadoras cuando se determinó el Panamericano femenino en Cuba que era darle competencia al rival directo nunca tan claro este incomodísimo Panamericano que termina sirviéndole a Cuba y un poquito o nada al resto por supuesto Puerto Rico está de fiesta pero Brasil ha salido campeón para Argentina es una gran incógnita ahora lo vamos a hablar con Peruchina bueno del 20 al 26 de junio se viene el Mundial de Naciones Emergentes se confirmó al final que iba que venía que era en Catar que era donde es finalmente es en Azerbaiján no perdón en Kosovo ahí está te pasaste dos cuadras y no van a Azerbaiján y Bosnia ah ok inicialmente iba a ser una competencia de 20 equipos quedaron 18 6 zonas de 3 equipos clasifica el primero de cada zona y los 2 mejores segundos Uruguay está en la zona D junto a Letonia y Moldavia son zonas de 3 y ahora vamos a aplicar la clasificación para aquel que se pregunte a donde corno está Kosovo está en los Balcanes en la parte de la ex Yugoslavia bueno y Brasil Soja por ejemplo me dijiste no tenía ni idea para ella Kosovo era una ciudad de Japón un boliche de Villa Urquiza desafío de los campeones en Brasil hasta las 3 de la mañana 12 y 14 de junio juegan en Brasil Brasil y Noruega en femenino que lindo a ver campeón del mundo contra campeón olímpica todavía claro vigente así es Brasil citó 21 jugadoras de las cuales 18 juegan en el exterior mamita de esas 21 y a ver vamos a terminar o sea que Brasil en junio tiene mano a mano Brasil-Noruega de mujeres y un cuadrangular de lujo con Cuba Chile y Túnez para los varones bueno y se jugó la fecha en Francia es lo único donde hay actividad hay argentinos todavía jugando en Europa el PSG venció 27-22 a San Rafael esto hace que llegue a la última fecha con un punto de ventaja sobre el Montpellier que venció 30-24 al Dunkerque con 5 goles de Diego el Nantes sin la presencia de Matías Jules que ya hace varios partidos que no está jugando venció 29-27 al Cezón y el Iztres venció al Celestat 33-27 8 de Fede Vieira 1 de Gonzalo Caru en la última fecha Montpellier milagro dame milagro recibe al Iztres PSG visita al Tremble a ver el milagro no sería que Montpellier le gane al Iztres no debería tener ningún tipo de inconveniente el milagro sería que PSG pierda en la visita a Tremble que es un equipo de mitad de tabla no pueden volver a París no es que ya si perdés sos el pecho frío de la historia digamos un campeonato en el que lo arrebataste en el cierre donde le ganaste al que venía primero donde estás mandando con autoridad y tenés el cierre en tus manos la verdad que que pierda el PSG con Tremble sería un delirio claro absolutamente no hay donde tenía un equipo para llegar al Final Four y se quedó afuera bueno es lo que tiene que ganar por favor chino querido de todas maneras gran triunfo en Dunkerque la semana pasada y la derrota que duele de Montpellier no es tanto la del PSG sino la del Chambery ahí salía campeón el chino sí, sí, claro bueno de todas maneras nos ponemos de pie por lo que representa pelear el campeonato mano a mano con esta superpotencia de los petrodólares como es el PSG es una locura cuando comparas plantel contra plantel Montpellier y PSG no le podría ganar ni en 10 campeonatos pero ahí estuvo el Montpellier peleando hasta la última fecha bien con respecto a lo del mundial emergente Uruguay me dijiste va con Moldavia y va con otro europeo Estonia zona de 3 zona de 3 en este caso y como es la clasificación clasifica el primero de cada grupo hay 6 zonas de 3 el primero de cada grupo ahí tenemos 6 equipos más los 2 mejores segundos estos equipos estos 8 equipos clasifican a los cuartos de final los mejores de cada una de las 6 zonas y los 2 mejores segundos va Rudich al final o lo discriminaron por viejo va Rudich o no va Rudich y había una limitación había una limitación ahora vamos a tratar de averiguar a ver si va nuestro querido Gastón Rudich bueno separamos y avanzamos bueno viene el bloque del ascenso atención que viene viene con un tema calentito ya venimos el handball argentino no para de crecer no para de crecer handball de primera handball de primera lo mejor está por venir bueno aquí continuamos con el 325 de handball de primera en un ratito el gran desarrollo del panamericano con Eduardo Peruchena con el técnico de Cuba con los amigos de Puerto Rico en este caso con las amigas de Puerto Rico con los uruguayos a ver si van a poder ir a Kazajistán este delirio de la IHF con el árbitro argentino avisale a Deportema que hoy vamos hasta las 5 de la tarde por lo menos bueno el ascenso dale primera caballeros Mitre puntero con 24 seguido por Argentino Junior con 23 en un gran partido Mitre venció 29-24 defensa y justicia allá en Florencia Varela donde el halcón se hace muy fuerte argentinos escuché este resultado venció a Universidad de Luján B 42-22 epa como está el bichito pero es un resultado realmente inusitado para la primera que es tan pareja seguro en la primera damas Lanús quedó como único puntero con 24 seguido por Ballester con 22 y tercero Vélez con 21 Lanús derrotó 31-20 a Vicente López B y se aprovechó de la caída de Ballester que de local cayó 22-24 con Vélez así que Lanús quedó como único puntero con 24 en la segunda caballero Sideco sigue líder único líder con 23 seguido por Polvorines B con 21 Sideco derrotó 21-19 a Falp de visitante y Polvorines B venció a Mitre 26-23 a Mitre B en la segunda dama Sagrado Corazón se mantiene en la punta con 22 seguido por Municipalidad de Lomas con 21 Lomas perdió en su visita a Palomar con Afal y Sagrado derrotó 32-18 a Juventud Unida esto hizo que Sagrado Corazón se alzara en la punta muy bien tercera caballeros Argentino Junior B es puntero con 24 seguido por Villamodelo y Luján B con 22 Argentinos B derrotó 40-17 a Ballester D Villamodelo empató de visitante con Escobar en 22 y Luján B derrotó por 1 a José Hernández tercera dama Sedalo B sigue puntero tranquilo con 24 puntos derrotó 30-11 a la patriada a 2 puntos lo sigue Banfield y Universidad de Luján B con 22 cuarta caballeros Lomas B es el nuevo puntero con 23 derrotó 24-17 a Santelmo y aprovechó la caída de Aux de Merlo que cayó 28-30 en su visita a Mariano Acosta también segundo a un punto de Lomas B viene Colegio War B que derrotó 28-9 a Atlanta la cuarta damas el puntero círculo trovador con 23 seguido a un punto por Paso del Rey trovador derrotó a Escobar 33-16 quinta caballeros Don Bosco es puntero con 26 segundo a un punto Guernica con 25 Don Bosco empató con Bomberos de La Matanza en 20 el clásico de Ramos Mejía están ahí a poquitas cuadras y Guernica derrotó 32-22 a Chacarito bien no me decís nada de Caramar me metió una gran victoria este fin de semana bueno nos vamos a otro tema yo lo que estaba pensando es que no habíamos saludado a nuestros productores a Cintia Soja la barreamos alternativamente mucho pero también está Santiago Peñalosa que está haciendo un aguro fantástico también en toda la parte audiovisual en un ratito si los tiempos ayudan también lo vamos a tener en Sociales Humble y por otra parte agradecemos a los amigos de los colegas de Brasil que nos están siguiendo tan atentamente que nos aportan cuál es el otro apodo que tiene Julián Sautocueto en Brasil porque no solamente es Terminator para nosotros sino que allá le dicen el abrelatas es el abrelatas de Piñeiro que cuando se atasca el posicional aparece Julián para resolver bueno vamos a profundizar el tema del ascenso la semana pasada nos llegaba el pedido de la gente de Lanús de mencionar un incidente que había dado que se había dado en cancha de Banfield cuando se enfrentaban el taladro y el granate la versión B del granate en este caso en la quinta Caballeros llamamos en ese momento al técnico de Lanús en ese momento el lunes pasado no quiso salir al aire porque estaban preparando la presentación de un informe al respecto la gente de Banfield en la semana también nos reclamó el espacio pero como no habíamos dado el punto inicial con Lanús finalmente no habíamos dado en ese momento la apertura para la gente del taladro por supuesto en estos casos siempre que hay bolonqui siempre algunos se terminan enojando con la radio lo que nosotros hacemos con claridad yo tengo dos botoncitos acá uno de Lanús y uno de Banfield muchachos hablen cuenten lo que quieran contar digan lo que tengan para decir y ojalá que de todo esto salga la gran conclusión de que entre todos tenemos que cuidar a nuestro deporte y que no se futbolice nuestro querido handball de todos los días Sebastián Pérez técnico de Lanús ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas tardes chicos ¿cómo están? bien, muy bien gracias saludamos a Gabriel Morelo el entrenador de Banfield hola Gabriel hola ¿cómo estás? buenas tardes bien, bien muy bien hola, se va buenas tardes ¿cómo andas viejo? bien, bien, bien muy bien por suerte bueno me alegra enormemente que por lo menos así arranquemos con buena onda y con el saludo de las partes que es lo que corresponde porque a veces por supuesto en la mayoría de los casos no son los protagonistas los que la pudren sino a veces es una cuestión externa Sebastián ¿qué es lo que tiene para decir la gente de Lanús de Lanús B en este caso por los incidentes con Banfield de la semana pasada? bueno, un poco lo que estuvimos charlando con la chica de producción el club está presentando una nota en Ceneval la verdad que Lanús como institución tomó el tema los hechos la verdad que un poco lo que pudo trascender en lo que es la desconcentración del club nos cruzamos con hinchas que como decías vos asumimos que no son del ámbito de la familia del handball cualquiera que practica este deporte sabe que bueno lo sigue la familia y amigos y todo pero por suerte nunca hemos tenido episodios de este tipo por eso bueno lo hemos conversado con Gabriel también eso es algo que dice de lo que es el encuentro que tuvimos con un chico de Ángel que por otro lado fue un partidazo buenísimo nos conocemos todos estos chicos y bueno Gabriel y yo cuando éramos chicos del mismo club nos hemos cruzado en varias instituciones lo mismo con los chicos de 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 y todo pero bueno ahí se vieron unos unos encontronazos con gente que de la otra parcialidad pero este no no jambo línsego de hecho pero Sebastián concretamente que es lo que pasa cuando sale el plantel de la noche Y lo que pasa es que hubo insultos, empujones, algunos manotazos, amenazas Bueno, lo que pasa es cuando se confunde la pasión que debería tener una persona por los colores con otras cosas La verdad que hechos que no son de... que uno por ahí los puede ver en una cancha de fútbol, lamentablemente también Sin por supuesto minimizar lo que sería la mera agresión verbal que ya es suficiente como para que te cagues en las patas ¿Hasta dónde llegó el tema de la agresión? No, llegó a gente que revolvió piedrazos para autos de gente en la subcomisión Llegó a manos, amenazas, empujones y todo lo que viene con eso O sea, un mal momento, nosotros tenemos el equipo B, está 80% integrado por chicos entre juveniles Mi primer año de junio, porque la idea es justamente que se vayan fogeando en la categoría mayor Para que pueda contribuir ese fogeo que es distinto al roce En lo que es su categoría de los partidos de los sábados Por eso estamos con chicos de 17, 18, 19 años A los que les acompañan la familia Imaginate que uno tiene una responsabilidad sobre el grupo Y más todavía sobre un grupo de chicos menores de edad Entonces, bueno, eso es un poco lo que agrava la situación del que pasó Bueno, me voy unos minutos con Gabriel, ahora vuelvo con Sebastián, el técnico de Lanús Pero vamos con el técnico de Banfield Después de una gran victoria, por la mínima Uno de esos partidos realmente maravillosos En los que uno cuando lo ve el lunes dice Uy, me hubiera encantado ver este partido porque fue realmente fantástico Un clásico que se traslada con su pasión futbolera a nuestro Humboldt Y que dentro del 40 por 20 fue extraordinario Gabriel, ¿qué tiene para decir Banfield en este caso? Mirá, nada, lamento y repudio lógicamente todos los hechos que se están manifestando en ambas partes Los hechos de violencia que sucedieron, como explicaba recién la parte de Lanús Se va fuera de lo que es el ámbito deportivo Que fue literalmente en la calle Y me parece que también tenemos que tenerla todos Y sé que lo tenemos La altura ética y moral como para poder también resaltar Que durante las dos horas que compartieron el mismo espacio Las dos partes, en un clásico Un clásico que es un clásico en el potreo de la vuelta a mi casa En Lanús, en Banfield, donde sea En Lanús Banfield es un clásico Los jugadores y la misma gente Tuvo un comportamiento extraordinario O sea, creo que se paró el partido una o dos veces Por cuestiones mínimas de prevención Y nada más El año pasado jugamos el mismo partido Nos tocó perder en la misma cancha de local Terminó el partido Árbitros, cuerpo técnico, jugadores Nos saludamos Hubo una foto final de cierre Propuesta por unos chicos De Lanús Obviamente accedimos Sacamos una foto La han subido a los medios fake y demás Este partido, el domingo que estamos hablando También terminó el partido Tercos técnicos, jugadores Árbitros Nos hemos saludado Y todo terminó Digamos De la mejor manera que se puede terminar Un clásico De esta magnitud Es decir Yo no quiero minimizar Lo que tristemente acaba de O sea, de suceder Que contó Seba recién Los hechos sucedidos En la calle No lo quiero minimizar Pero me parece también Un mensaje muy potente Y muy fuerte Y más en el rol pedagógico Que estamos a cumplir nosotros Y que tenemos que insistir mucho en eso Y dejar en claro Que acá hubo un éxito generacional O sea, como bien explicábamos recién Chicos de 17, 18, 19 años Con muchachos de 25, 28, 30 años Que son los de mi equipo Han dado un espectáculo brillante Claro Terminó el partido De la mejor manera Y todos nos saludamos Yo fui a felicitar Uno por uno A los chicos de la luz Claro De hecho Me tocó jugar Todo el segundo tiempo Con 10 o 12 Hinchas de la luz Pegados al banco suplente mío Pegados Que obviamente No le pedían pasivo a la luz Imaginate Pero bueno De alguna manera Uno también tiene que tener Un filtro Para decir Hasta cierto punto Lo aguanto Lo manejo Control del banco Para evitar siempre Un mal mayor Tal cual Entonces Terminó el partido Y te digo más A los primeros que saludé Y con los primeros que saludé Fueron con los chicos Que estaban Los de la hinchada De la luz Que estaban pegados Al banco suplente Los límites entre el folclore Y lo que pueda ser el cladeportivo Ahora Gabriel Lo concreto Es que ustedes desconocen Digamos Quienes hicieron esta agresión O por lo menos Deslindan Toda responsabilidad De que se trate De gente del handball Mirá En esos términos Me parece que hay otras personas De base Que podrían Tener más autoridad Que yo para hablar Yo Te puedo hablar Como me llamaron hoy Y te puedo salir al aire Y hablar De lo que compete Al género deportivo Al espíritu deportivo Y a poder Hablar de lo que Que vi Lo demás Honestamente No te consta Ni una cosa Ni la otra No, no, no Sé que hubo hechos Sé que pasó O sea, tampoco Te voy a decir Que no escuché nada No, sí Sé que pasó algo Que hubo agresión Que hubo pelea Pero no te puedo Hablar a ciencia cierta Y no puedo ser objetivo En ese sentido Perfecto Sebastián Ustedes ¿Qué tipo de presentación Van a hacer? ¿Todo en el ámbito metropolitano? ¿O están planeando Alguna otra cosa Con respecto a los incidentes? No, mirá Que soy sincero Está el club Manejando eso Calculo que Están haciendo una presentación Esencial Lo que sí Apoyo Lo que dice Gaby Y también Dividamos un poco Un poco las aguas Los chicos Del plantel De De Anfield En todo momento Estuvieron ayudando A separar Muy bien Este Y te lo digo Con conocimiento personal Son de causa Porque con varios de los chicos Hemos compartido cancha En otros clubes En otros clubes Separando codo a codo Para que las cosas No pasen a mayores Tratar de minimizar Tratar de favorecer Las salidas Así que Obviamente Al menos De lo que me tocó a mí Porque hubo varios focos De este tema Siempre los chicos De Los chicos De plantel de Gaby Tratando de dar una mano Para que obviamente No pasen a mayores Porque Ya te digo No La verdad que el partido Fue un partido bárbaro Podría haber estado Para cualquiera Yo lo que Quizás Un poco Lo que difiero Es en En ese término Que veo Que se le da la situación De clásico ¿No? Este Pero ojo En el buen sentido Me refiero a que Se vive en tiempos En los cuales La gente confunde Clásico Con guerra ¿No? Claro Y no es Pero sabes lo que pasa Yo entiendo lo que decís Seba Pero no podemos dejarle La palabra clásico A los que hacen quilombo ¿No? Me parece que hay que defender El concepto lúdico Bancame Bancame lo que quiero decir Seba Yo lo que quiero decir Es que hay que aferrarse A ese concepto lúdico A lo que representa la rivalidad A todos nos gusta ganar A todos nos gusta Inclusive Si hay que poner una manito fuerte La ponemos dentro del reglamento Pero No hay que Emparentar la palabra clásico Con violencia Ahí me parece Que le estamos entregando El producto A lo que están De la cabeza ¿No? Pero Definamos clásico también Estos dos clubes Han jugado dos partidos Nosotros no estaríamos Como dándole una Claro Un empoderamiento Digamos A un encuentro Que Ojalá Ojalá Podamos seguir compartiendo Cancha Categoría Que subamos los dos Este Equipos Este A pelear más arriba Y volver a enfrentarnos Y volver a jugar Y volver a tener Esa foto De todos juntos Pero Quizá me parece Que un poco Donde se empieza A ir de las manos El manejo Es donde le ponemos Un título Que quizá no es Porque Uno está acostumbrado A ver los clásicos Partidos de años Y generaciones Que han pasado Por este encuentro Y tiene una entidad Está muy bien ¿Quién puede negar Que es un clásico? Yo de todas maneras Lo que más destaco Sebastián Gabriel Y con esto Los empiezo a despedir Y a saludar Porque ahora nos vamos Ya a recorrer el continente Con el tema del Panamericano Pero El punto de partida Para que esto No pase a mayores Y para que la próxima La próxima vez Que se encuentren Sea una fiesta Es el testimonio De ustedes dos Que lo han hecho Con enorme altura Con muchísima responsabilidad Con gran respeto Este Y me parece Que ese es el punto De partida Para que esto Se pueda empezar a revertir Desde ya Sebastián un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Muchísimas gracias A ustedes por llamar Y bueno Un abrazo muy grande Para Gaby Estamos hablando Seguro en la semana Gabriel lo mismo Para vos Un cariño grande Para todos Gracias Gracias a vos todos Sebastián Pérez El técnico de Lanús Gabriel Morello El técnico de Banfield Impecable Si La verdad que si Bueno Hacemos una breve pausa Vamos a recorrer el continente Nos vamos a Cuba Por supuesto Tenemos con el técnico argentino A Puerto Rico Uruguay Empezamos a dar vueltitas Por todo el continente Y a empezar a pensar Ahora si Sin intermediación En Toronto La garra Versus Cuba Cuba Versus la garra La plaza olímpica De Río 2016 En juego Dos horas De Jambol en la radio Jambol Jambol De primera Cuidemos los pases Por favor Cuidemos los pases Que perder la pelota No te vuelva loco Llegó Pega Grip El pega desarrollado En Argentina De calidad internacional Juga más fluido Y con mayor precisión Usando Pega Grip Al finalizar Usa Quita Pega El removedor De cera De Pega Grip Encontranos en www.pegagrip.com Pega Grip Probalo La voz del blues y el jazz Es la voz de Nina Conocela www.myspace.com Barra Nina Portela Jambol de primera Selecciones nacionales Aquí estamos con el hombre Con el que queríamos hablar Hace una semana Que estamos imaginando Esta charla Con el querido Eduardo Peruchena Raki Que volvió el laburo Tiene que dar presente En el colegio Pues si no Le van a pegar un boleo Va a ser olímpico Pero vamos a tener que Dar el laburo Acá en la radio Hola Raki ¿Cómo andás Hernán? Bien vos De vuelta al ruedo ¿Se acordaban de vos? Dejaste una foto En el colegio ¿Cómo hiciste? Sí Recibí algunas Algunas recordaciones De mis compañeros de trabajo Claro Te paró el de seguridad El portero Digo señor ¿Usted dónde va? ¿No? Sí No El problema son los que toman Los grupos tuyos Claro El portero Mucho no Ahora El que tomó tu lugar Está enseñando volei Seguramente Sí Sí Ya le permito Que elija Vos seguís La planificación Del otro No me da la cara Dice Raki Pobre Bueno Raki A ver En un ratito Vamos a estar con el técnico de Cuba Con la gente de Puerto Rico Con Uruguay Vamos a dar una vuelta linda Por este Panamericano Este incómodo Panamericano Siempre lo fue Desde el primer momento Dijimos ¿Para qué corno Hacemos un Panamericano en Cuba? Para que Cuba Nos saque la ficha Y nos saque la foto Pero Ya está ¿Cómo volviste? ¿Volviste manija, caliente? ¿Querés revancha? ¿Conforme? ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? ¿Qué decís de este Panamericano de Cuba Para la garra? Bueno La palabra incómodo La palabra incómodo Es justa Fue incómodo Y dentro de esa incomodidad Hubo Hubo Cosas muy positivas del equipo Respuestas muy positivas Y algunas cosas de este Panamericano de Cuba Y algunas cosas que Te plantean más allá de que Mackie y Gandulfo Tuvo alguna cosita Y más allá de todo el tema estomacal Que no lo vamos a meter con ese bolonqui Pero Que ya están todas recuperadas ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que Que Era un poco la dificultad enfocarte ¿No? Sin querer La cabeza se nos iba a Toronto Sin querer Claro En los cantos Cuando uno prepara Planifica En detalles Es tonto ¿No? De estar charlando Y en algún momento Querer pensar en el Mundial Decir bueno ¿Cómo nos puede tocar? Y decir no, no Pará, pará Que antes era Toronto Entonces Es como que Era difícil Encontrar El enfoque justo Y bueno Me imagino que a la jugadora Eso también Le ha generado alguna dificultad Y bueno Dentro de eso Valores altos Principalmente En los partidos Donde uno Contaba con el peso del partido ¿No? Con la obligación Que a la vez Vos los has visto Esos partidos Se juega ese peso Un poquito en contra Esa mochila En este torneo La realidad es que Estuvimos muy Muy sobrios Muy seguros De lo que hacíamos Y partidos Como el enero del sur Que Chile nos complicó O tramos donde Uruguay O Paraguay Nos complicaban Sacando algún momento En el inicio Donde los partidos Bueno Empiezan cero a cero Y no tener ventaja La realidad La realidad es que Fuimos netamente superiores Y jugando Digamos Con el plantel completo Jugando con el plan De juego Sin que se dañe Ante ninguna Modificación Y eso Para nosotros Es importante Es tener un piso De donde arrancar Esa puesta a punto Digamos Para Toronto Porque no es una preparación Es solamente una puesta a punto Y bueno Dentro de esto Si por ejemplo La preocupación Que nos generó Este comienzo Fatídico No te perdonan Es el peor de los errores Que podés cometer Pero yendo por partes Raqui Perdóname Vamos por partes Porque por supuesto Está bien que limpies Los partidos En donde Argentina Tenía el peso Y es un gran alivio Saber que Argentina Está fuera de rango Para Uruguay Inalcanzable para Chile Lo mismo para Puerto Rico Que fue el mejor Entre los mortales Digamos En este torneo Y termina metiéndose En el mundial Pero Argentina Lo golea por 17 Ni hablar de lo de Guatemala Que es un equipo Fuera de contexto Eso está bien Limpiarlo Sacarlo Y ya te da un alivio De saber que para Toronto Si no hacemos ninguna Cosa rara Los otros partidos Que no sean Cuba Van a ir en los carriles Normales Están encaminados El partido con Cuba Vamos ahí Después llegamos a Brasil Pero lo más complejo Lo más incómodo con Cuba Es inclusive jugar El partido debut ¿No? Sí Yo El partido por sí Era incómodo Obviamente Lo que tratamos de hacer Es de aprovechar Vamos a decir Entre comillas Que era el primer partido Pensando que eso Le iba a restar presión Al partido ¿No? Y tensión Tratamos de aprovechar eso No había tanto en juego Vamos a decir así El camino recién empezaba Ante una dificultad Uno tenía tiempo De corregir El partido en sí Era incómodo Y yo creo que Subimos un bache El arbitraje No fue el ideal Yo creo que fue Con una tendencia Localista Al principio Y al final Después Durante el partido Se normalizó El arbitraje Pero al principio Y al final A mí no me gustó A mí no me gustó Y eso Bueno Por ahí en alguna imagen Se vio Y Incluyó Pero bueno Tampoco es que Ponemos la carga en eso Claro Tuvimos un bache En el primer tiempo Importante Parecido al de Brasil Obviamente Cuba No lo aprovecha O no le sacó El provecho Que le puede sacar A Brasil Quizás fue más corto En tiempo Y bueno Eso sirve de análisis Nos sorprendió La central La central chiquitita Es nena aparte Que tiene 20 años ¿No? 19 años 20 años No había jugado En el torneo En Puerto Rico Tampoco Qué movilidad Qué aceleración Y le dio una movilidad Es más Jugaron para ella Las dos laterales Que tienen una trayectoria Que vos decís Son las que van a ponerse El equipo al hombro Jugaron para ella Pero bueno Yo creo que En ese aspecto Lo veo más limitado A Cuba En el sentido De poder Guiar la estrategia Lo vimos con Brasil Jugar algo mismo Quizás varió un poco En defensa Que con nosotros Estuvo un poco más Cerrado Vamos a decir así Con Brasil se abrió Como para tener Una posibilidad Y En ese aspecto Bueno Esa sorpresa Creo que no la vamos A sufrir En Toronto Ahora Racky Vimos lo mismo De Cuba Exactamente lo mismo Una central Que es extraordinaria Que tiene una proyección Realmente a otra escala Parecía una de esas jugadoras Brasileñas ¿No? Que tiene salida Para dos lados Realmente impactante Las dos laterales Que pueden ser Bastante interesantes A la hora de tirar piedras ¿Qué más tiene Cuba Para hacernos partidos En Toronto? Bueno Lo que tiene Es un par de extremos Digamos que no le podés Dar espacio Porque La surda Principalmente Salió mejor surda Del torneo Y Tiene Lo que tiene Un extremo Digamos Europeo ¿No? La velocidad En el contragolpe No le podés dar Un metro Porque tiene Muy buen salto Y variante De lanzamiento Sí Sí que depende De que le den La pelota O sea No es No es una jugadora Que se genere El espacio sola Claro O que te lastime Desde lo individual Pero Pero no le podés Regalar Ni medio metro Claro Y Con respecto a la marca ¿Esperabas que fuera Tan áspero Cuba Como terminó siendo? Mirá En ese aspecto No Yo no noté Que fuera tan áspero No lo sentiste tan físico Ajá Me dice Yo O sea Por ahí esperaba más Y no me sorprendo Me dicen que Al principio del partido Yo No tengo el registro Tan claro Que al principio Fueron más ásperas Ajá Después Los árbitros Con amarillas Y eso Las controlaron Un poco más Ajá No me llamó la atención Vamos a decir así Ahora Hablando de asperezas Y de la queja Con respecto a los árbitros La última jugada Para vos No hay duda De que la tocan A Elke Y debe haber sido penal Para Argentina ¿No? Sí Más teniendo en cuenta Los penales Que habían comprado ¿No? Claro Fijo por criterio Vos tenés un arbitraje Que no cobró penales Todo el partido Que fue estricto En ese aspecto Que esperó realmente Que la sanción Sea muy clara Puedo decir Cobró tres penales En todo el partido Y bueno Podés entender Que no lo cobre Ahora Se puede haber cobrado Ocho penales Especialmente De las De las situaciones Parecidas A esa No hay duda Que ese penal Lo tenía que borrar Racky Con respecto A los primeros tiempos Que son los que preocupan ¿No? Porque a veces Son cantidad De errores No forzados Más con Brasil Que con Cuba Y a veces No necesariamente Tiene que ver Con lo que te opone El rival Sino Con la propia inseguridad En el manejo De la pelota ¿Hay algo Que se pueda trabajar O es algo Más de la cabeza Lo que le pasó A Argentina Frente a Brasil En el primer tiempo? Yo creo que hay Un factor emocional Que tiene que ver Un poco con esto De la incomodidad De este torneo Y de estar Con la cabeza En una dualidad Constante Y con algo De ansiedad También ¿No? Yo creo que se puede Trabajar Se puede trabajar En la cancha Un porcentaje También con el tema Psicológico De manera De encontrar Caminos Que nos quiten Un poco de ansiedad Nos den un poquito Más de control De situación Y yo tengo fe En esto del enfoque ¿No? De Esto de estar Enfocado Ahora sí En lo que Realmente Nos importa Y lo que queremos La importancia Que tiene para nosotros Esto de La posibilidad olímpica Ese enfoque Yo creo que Un porcentaje De esta inseguridad Se va a ir Pero Entiendo que Es importante Estos 40 días Para hacer este ajuste ¿No? Tanto Tanto desde la cancha Como desde lo Psicológico Raki Por supuesto La confianza renovada 45 días Para El evento Más importante En la historia Del handball femenino Esto por ahí fue No digo Un baño de realidad Porque creo Y como lo hemos Tuiteado En los últimos días Creo que Argentina Jugando 7-8 puntos Es más que Cuba Por eso Reforzás tanto El tema Del enfoque Pero si fue Un cachetazo A tiempo Esta posibilidad De que si no Hacés las cosas bien Cuando te encontrás Con equipos de peso Te lo facturan Seguro Seguro Sí, sí Yo creo que Dentro de lo De lo vivido Esto de De haber Podido medir Cosas Medir Situaciones Y Más allá De estas Distorsiones Que uno puede tener Por esta incomodidad De la que hablamos Es bueno Verlas Esos sopapos Como vos decís Alertan Y Y nos permiten Corregir cosas ¿No? Y llegar Yo creo que vamos a llegar En la crecha De nuestra ola Y Para dar la batalla Y Y conseguir Lo que Lo que tenemos Que conseguir Que buscar Porque es una oportunidad Que no podemos Ya pasar En este Camino De menos a más De Elke Para reinsertarla Después de lo que fue Su lesión ¿Cómo Terminó el torneo? Porque termina Tomando mucha responsabilidad Y termina Vinculada A la levantada Del equipo En estos partidos calientes ¿No? No Elke De alguna manera Está previsto Digamos El tema De la cantidad De minutos De mancha De cuidarla En algunos partidos Para no No exponerla Digamos Yo creo que Ella Tiene una puesta A punto A lo que nosotros Le estamos pidiendo En el partido Con Brasil Un poco Intentó ponerse El equipo Al hombro Con Con Las buenas Y las malas Vamos a decir así ¿No? Y Y eso también Habla de su personalidad Y de De su carácter Que eso es positivo Es chica También tiene eso A su favor Como para entender Cuando a veces Pifia Y se equivoca Y toma decisión errónea Pero creo que está En el camino correcto Y que también Este torneo Le sirvió Para encontrar También alguna respuesta A cosas Que te pueden pasar ¿No? Bien Raki Gracias Por supuesto La confianza renovada A descansar un poco A profundizar el trabajo Y ya Falta nada Para la puesta A punto Para Toronto Nosotros ahora Después quedate escuchando Porque vamos a conversar Con el entrenador de Cuba Dale Bueno Muchas gracias Gracias por seguirnos Por apoyarnos Gracias a la gente también Y bueno Ahí estamos Enfocados Y con la cabeza A 110% Para encontrar Todas las respuestas Todas las soluciones Y no dejar Ningún cabito suelto Y estar en Toronto Como te decía antes En nuestra máxima expresión Un fuerte abrazo Raki Eduardo Peruchena El técnico De la selección argentina Nos vamos directamente A La Habana Allí nos espera Lorenzo Maturé El técnico De Cuba Que jugó un torneo Realmente brillante Que termina jugando El partido decisivo Ante Brasil Que le hace gran partido A este mix Que llevó Morten Sovac A la isla Hola Lorenzo Hernán de Lorenzo Y Julio Cantores Desde Buenos Aires ¿Cómo estás? Buenas tardes Un saludo Para toda la afición De Buenos Aires Y Argentina Bueno Lorenzo Una experiencia Que a todas luces Por lo menos En términos estrictamente Deportivos Ha sido Un gran suceso Para Cuba ¿No? Sí Cómo no El campeonato Panamericano Ha celebrado Aquí en Cuba Realmente Fue un éxito Después de 16 años Y se lograron Una competencia De este nivel Realmente Bueno El país Y todos los educativos Se pusieron en función De realizar Un gran torneo Que A nuestro modo de ver Nos sirvió mucho En nuestra preparación Con vista A Toronto A ganar la clasificación Para los Juegos Justamente Cuando se designó A Cuba Como sede Decíamos Que esto Valía oro Para Cuba En su posibilidad De sumar Minutos de juego De tener rosa Internacional Que es algo Que les venía faltando En las últimas temporadas Y enfrentar justamente A Argentina Y a Brasil Que son los dos Hasta aquí Eran los dos equipos Más poderosos Del continente Sí Nosotros Estamos conscientes Del poderío De Brasil Y de Argentina Que vienen haciendo Tenemos conocimiento Que vienen haciendo Un buen trabajo Han preparado Muy bien al equipo Dándole la cantidad De recursos internacionales Que se requiere Para tener un buen resultado A este nivel En esta competencia Y yo pienso Que bueno Argentina Lo hizo bien Igual que nosotros Al igual que Brasil Y generalmente La mayoría De los equipos Que participaron Lo hicieron De acuerdo A las posibilidades Y al entrenamiento Que estuvieron Previo A esta competencia Lorenzo Sí Sí, sí Complétame Decime Decía que a nosotros Esta competencia Nos sirvió De mucho Porque bueno No es un secreto Para nadie Que la situación Económica Que vive Nuestro país No nos permite Tener la cantidad De errores internacionales Para enfrentar Las competencias Importantes Es decir Todos los que son Campeonatos Y juegos Tanto regionales Como latinoamericanos Y bueno Esta competencia Nos sirvió Nos sirvió mucho Realmente Pudimos medirnos Con todos los equipos Del área americana Y realmente De Sudamérica Y bueno Sacamos las conclusiones Los puntos positivos Los puntos negativos Y entonces bueno En estos 43 días Que nos quedan Antes de Toronto Vamos a estar Trabajando Para poner a tope El equipo Para Toronto Tenemos previsto Una salida a Brasil Donde vamos a Desarrollar 6 o 7 partidos De reparación Por allá Con algunos clubes Y es muy probable Que hagamos dos Con la selección De la lucha Lorenzo En este Panamericano Había un torneo En sí mismo Más allá de que Por supuesto Todos querían ganar El oro Pero el torneo En sí mismo Era el duelo En el partido inaugural Entre Cuba Y Argentina Este partido Que termina Con victoria Para Cuba En qué aspectos Pensando en Toronto Te da tranquilidad Te alivia Te da expectativa De poder vencer Argentina Y quedarte con la Plaza Olímpica Y en qué aspectos Viste una Argentina Que realmente Puede llegar a ser Muy peligrosa A la hora de jugar En un juego Panamericano Sí, nosotros Generalmente Respetamos Todos los contratos Sabemos que Todo el mundo Se prepara para adelante Pero en este caso Argentina Es un gran equipo Nosotros evaluamos El trabajo Desde todos los puntos De vista Desde el punto De vista técnico Desde el punto De vista técnico Fue un buen partido Argentina jugó Un segundo tiempo Muy importante Nosotros nos costó Un poco de concentración Y un poco de efectividad En la segunda mitad Del segundo tiempo Que esos son aspectos Que nosotros Tenemos que trabajar Para poder lograr Mantener una ventaja Pero una vez Que no Poder lograr Una ventaja Nosotros Respetamos mucho El equipo Argentina Esto psicológicamente Este partido Se presentaba mucho Porque bueno Hacía Tres años Nos jugábamos Con Argentina No lo habíamos visto No teníamos videos De los últimos Juegos de ellos Y entonces bueno Ellos sí tenían Nuestros Es decir Que ellos pudieron Hacer un estudio Mejor del equipo Nuestro Que nosotros Y entonces Ya ahora Ya los vimos Ya los conocemos Y entonces bueno Pienso que en Toronto El terreno Dirá la última palabra Porque aquí veo Que Argentina Tiene posibilidades Al igual que nosotros De ganar Y nosotros vamos A ir con todo Al igual que ellos Lorenzo Estamos muy Impresionados Recién lo destacaba El técnico argentino Eduardo Peruchena El nivel de Yadner Rizzo Esta chiquitita Creo que es Sub-20 Que ha hecho Un torneo Realmente extraordinario Por el lado de Cuba Con quien te has quedado Impresionado Pensando en lo que es El presente de Argentina Que jugadores de Argentina Has destacado Por su nivel En este campeonato Sí Argentina Tiene Una arquera Que es muy 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 veterana Y que Tiene mucho nivel Me sorprendió Que Borrechina No abriera con él No abriera con él El partido de nosotros Que jugó contra nosotros Porque pienso Que es una tercera Muy importante Al igual que Sus pivote Es muy importante También tienen Un lateral El lateral derecho Que no recuerdo Su nombre Mendoza La diluciona Mendoza Ajá Mendoza Que es muy buena Jugadora Yo pienso que Argentina Tiene en cada una De las posiciones Jugadoras muy importantes Jugadoras que tienen Oficio Que saben Qué cosas Es lo que tienen Que hacer En cada momento Y bueno Le faltaría En algún momento Algo más De confianza Para poder Explosar Las posibilidades Que realmente Ellas tienen Pero yo considero Que Argentina En sentido general Es un drama Un equipo Muy balanceado Con muy buena reserva Lorenzo Enormemente agradecidos Por este contacto El próximo será Ya en Toronto Dismediatamente Si nos encontraremos En apenas 45 días Gracias por esta atención Un fuerte abrazo Y el afecto De siempre De Argentina Hacia Cuba Igualmente Desde aquí Desde Cuba Un abrazo Para todos Para ustedes Darles las gracias Por este contacto Mantener Y permitir Dar esta declaración Y muy contentos A su programa Aquí estábamos Con Lorenzo Maturell El entrenador De Cuba Nos quedamos Por la zona Porque allí Nos vamos A otra historia Fantástica Que es la de Puerto Rico Puerto Rico Vive este sueño De ingresar Por primera vez A un torneo Mundialista Adulto Femenino Lo ha logrado Después de haber Estado prácticamente Afuera De la posibilidad De jugar Siquiera al Panamericano La posibilidad De la Panamericana De incluir 12 países Le permite Entrar a Puerto Rico Y finalmente Se queda Con ese cuarto lugar Esa plaza Que le da la posibilidad De ir a jugar A Dinamarca En el mes De diciembre Por eso Saludamos unos minutitos A Siris García López Una de las figuras De Puerto Rico En este torneo Siris Hernán Y Julio Dejamos el de Primera De Buenos Aires ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Muy bien Bueno Muchas gracias Por atendernos Realmente Increíble Cómo entraron Aquí decimos Entrar por la ventana Y salieron por la puerta Grande del Panamericano ¿No? Han jugado Según leía En Mundo Jambal Han jugado Mundiales juveniles Mundiales junior En distintas ramas Pero es la primera vez Que lo hacen En un mundial adulto ¿No? Sí Y dicho sea de paso Es la primera vez Que participamos En un Panamericano adulto Ah mira Claro Y la primera vez Que clasificamos A un mundial En la categoría adulta Muy impresionante Esto no lo tenía Es el primer Panamericano adulto En el que participan En la rama femenina Sí Correcto Bueno Fantástico O sea que Ni siquiera Se esperaban Semejante suerte O apostaban A que podían Tener esta posibilidad Nosotros somos muy Vamos en busca De lo más grande Dado que Pues Que es un sueño Siempre ha sido un sueño Sobre todo De las veteranas De las que llevamos Pues más tiempo jugando Como es Sheila Natalie Kitsa y yo Pues siempre Teníamos en la mira Vamos a clasificar Al Panamericano Y vamos a clasificar Al mundial Siempre tenemos En la cabeza Que tenemos la posibilidad Siempre están Las posibilidades abiertas ¿Cómo lo lograron? ¿Cuáles fueron Los partidos clave En la zona? Por supuesto Ustedes estaban En el grupo De Brasil ¿Cuál fue el rival Clave para poder Meterse en semifinales Y lograr este objetivo? Pues mira No le podemos No le podemos Restar mérito A ningún equipo Sin embargo Los partidos Más claves Fueron Estados Unidos Groenland De Paraguay Entendíamos que Luego de ganarle A Estados Unidos Pues dijimos Hay que ganarle A Paraguay Ya cuando le ganamos A Paraguay Eso fue una emoción Porque entendíamos Que ya estábamos Adentro Aunque no nos confiamos Del partido Con Groenland Pero fue bien importante Y motiva Esa victoria Ante el equipo De Paraguay ¿A qué juega Puerto Rico? Si tuvieras que Compararlo Quizá con el juego Quizá de Cuba Por una cuestión De biotipo O ustedes Intentan Jugar algún tipo De balonmano Diferente ¿Cómo podría Sintetizar y contarle A la gente Que nos escucha En todo el continente ¿A qué juega Hoy Puerto Rico? Mira Nosotras jugamos A defender Nosotras Nuestra arma Es defender Y el contraataque Lo que más Intentamos Darle hincapié Y seguir el plan Seguir el plan De nuestros entrenadores Que es defender Defender Y seguir el contraataque Y luego En nuestro juego Posicional Pues jugar A mover la pelota A mover la pelota Y mover la pelota Y pues hasta que Encontramos una opción De gol Pero sobre todo A defender Es nuestra arma Bueno Nos veremos Prontamente Siris En estos torneos Gracias por el contacto Con Humboldt de Primera La felicitación En tu nombre A todo el plantel Y que sea con mucho éxito También en Dinamarca Vale Muchísimas gracias Por la oportunidad De la entrevista Y ya nos veremos En Toronto Y nos saludamos Y pues a dar una sorpresa Una sorpresa más grande En Toronto Está muy bien Ahí estábamos Con Siris García López Jugadora de Puerto Rico Una de las figuras De este equipo Ya escuchaste El entrenador de Cuba Alonso Maturé Escuchaste a Eduardo Peruchena Nos vamos a Uruguay En este paseo Por el Humboldt Panamericano Allí está Miguel Berger Que no desarma la valija Porque llegó de La Habana Es una locura Lo que le toca a Uruguay Ahora Uruguay Se tiene que ir a Kazajistán Para tratar de clasificar Al Mundial de Dinamarca ¿Tendrán la guita? Porque ¿sabes lo que sale? Además tenemos Naciones Emergentes En Varones El Mundial Junior El Mundial Junior Y Toronto Y Toronto Sí, un bolonqui Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes ¿Desarmaste el bolso o no? Sí, lo desarmamos Lo dejamos ahí medio armado Qué loco, ¿no? La verdad que si a vos te contaban Que para clasificar Al Mundial de Dinamarca Primero tenías que ir a La Habana Y de ahí a Kazajistán Te reía, ¿no? Y la verdad que la primera información Era que se iba a jugar ahí en La Habana Dos días después Iban a dar un día de descanso Y... Pero las locuras de la IHF Que, bueno Que cambió a último momento En Cuatro Naciones Y lo llevó a Kazajistán De todas maneras No estaba bueno esto, Miguel Porque imaginate la ventaja deportiva Que vos tenés Para un equipo que viene fresquito Viene a Australia, ¿no? Está bien, que tiene un vuelo largo Pero viene y juega Contra un Uruguay Que jugó, ¿cuánto? ¿Siete partidos metieron ustedes? Siete partidos Claro Sí, sí La verdad que era Bueno, pero Dentro de todo, digo Poder jugar Y pelearla De alguna manera Ya íbamos a estar Si bien cansados Pero bueno Íbamos a estar con un poco de ritmo Claro Preferís no tener que volar a Kazajistán Seguro Preferís jugar cansado Y ya tenía la jugadora Claro Que es posiblemente Que capaz que no podamos Sí, ese es el problema ¿Cómo es la historia? Porque paga una parte la IHF, ¿no? Sí, en principio estaba la idea De que iban a pagar todo el viaje Pero no Paga una parte Muy ínfimbre, ¿no? Porque son 15.000 francos suizos Que se vendrían a hacer unos 16.000 dólares Ajá Pero de Uruguay Nos cuesta 40 y pico Hacen falta 30.000 dólares más Entonces vos imaginate Que estuvimos Por 14.000 dólares Casi Por no ir a A Cuba Este No sé Cómo van a ser Digo Igual pidieron una prórroga Creo que la La Federación Uruguaya Pidió una prórroga A ver si Nos dan un par de días más Pero no sé qué va a pasar ¿Cuándo es la deadline? ¿Cuándo tienen que confirmar Si van o no van a Kazajistán? Y supuestamente Está hasta recita Hoy mismo Hoy mismo Pero digo Por lo que tengo entendido Iban a pedir una Una prórroga De un par de días Para ver si se podía Financiar de alguna manera Ahora El sentido común Miguel dice Que la tarasca La tiene que poner la propia IHF Si inventa este torneo No te da ni dos semanas Desde que bajás del avión Que por lo menos Lo financien ellos, ¿no? Y tú lo dijiste Es un invento, ¿no? Porque en realidad La plaza ya estaba Para Panamérica Claro Claro, está muy bien Lo que dices Porque teníamos una plaza más Para el Mundial Y digo Está Brasil Dos más Claro, Brasil Estaba clasificado Para Ya estaba clasificado Por ser el campeón del mundo ¿No? Este Y bueno Y cuatro plazas Que siempre tiene Panamérica Para los Mundiales Sería una quinta ¿Viste? Y después No sé Creo que había una sexta Por jugarse a Panamérica Creo En el Mundial En definitiva Te terminan sacando dos plazas Y jugando una A un repechaje Que es prácticamente inviable De viaje, ¿no? Digo, porque Son Por lo que tengo entendido Son como 30 horas de viaje Llegás, jugás Llegás muerto Claro Sin posibilidad De hacer una adaptación Y bueno Es como que Si logramos ir Es este Bueno Vamos Vamos a lucharla, ¿no? Pero digo Va a ser muy Muy cuesta arriba Porque esto es del 15 al 17 de junio Es decir Que exactamente En dos semanas Estás jugando Pero tendrías que viajar ¿Cuándo? El 12 o el 13, ¿no? Y el 12 o el 13 Creo que el 12 se sale Que amas hijo, ¿no? Realmente Qué locura La verdad que es una locura Pero bueno Viste, digo Va a tener que rever Esta forma de Digo, esto En realidad Es un invento Que se hizo, ¿no? Porque es la primera vez Que se hace Y si va a seguir Así Digo, tendría que Tendría que Buscarse hacer De otra manera, ¿no? Digo, de que sea más Más lejos De un panamericano Claro Pero bueno No sé, digo Igual creo que es la única vez Y la última Porque a no sé Que Brasil salga campeón De vuelta en el mundo O Argentina O Cuba No descartemos Lo de Brasil Por lo menos Claro, claro Digo, si sale campeón del mundo Bueno, otra vez Vamos a tener Esa quinta plaza Pero si no sale Van a quedar Las cuatro Para Panamérica Miguel A las tres de la tarde De este lunes Primero de junio Vos te ves abajo del avión Eh... Mirá, digo Digo, yo Me veía abajo del avión Pero digo En vista de que Están haciendo Algunas tratativas Ahí A ver si se Creo que también Hablaron con la IHF A ver si podía Aportar algo más Claro Este... Algo más Porque en realidad Los únicos perjudicados Somos nosotros, ¿no? Porque ellos Están mucho más cerca Y capaz que En los 15.000 francos suizos Les cubre todo El viaje, ¿no? Tal cual Y a nosotros Es más del doble Que tenemos que poner Bueno, Miguel Ojalá Ojalá que se pueda resolver Estaremos muy atentos Ojalá que puedan Tener esta posibilidad Porque aparte Yo sé que si van Y lo juegan Lo ganan Conociendo La garra celeste Ahí seguramente Van a poder hacer la diferencia Y bueno Ojalá Esperemos que podamos ir Y ir con esa clasificación Este... Y tratar de estar En Dinamarca En diciembre Un fuerte abrazo Miguel, lo mejor Gracias a ustedes Y felicitaciones Por el programa Y bueno Sigan apostando así A los deportes menores Que está muy bueno Un gran abrazo Miguel Berger El técnico De la selección Femenina Uruguaya En estas horas De incertidumbre Vuelvo a decir Un disparate Un disparate Lo de la IHF Que determina Que hay una plaza Que se dirime Entre África Asia América Y Oceanía Pero dos semanas Después de haber jugado Al Panamericano Con lo que representa En materia de costos Para cualquier selección De nuestro continente Un delirio Pero bueno Vamos a completar Este informe Panamericano A ver si nos quedan Unos minutitos Para los sociales En el final Con uno de los árbitros De la final De este torneo Arbitraje Argentina Para el gran partido Entre Brasil Y Cuba Allí estuvieron Sebastián Lenz Y Julián López Equirillo Hola Juli ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo va eso? Querido, ¿cómo va? Muy bien Todo muy bien Bueno La alegría De haber pitado Un nuevo Una nueva final Panamericana ¿No? Sí, sí La verdad que Un alegrón No lo esperábamos Esperábamos ver Argentina En la final Pero bueno El torneo Hizo que De alguna manera Se nos sobre el camino A nosotros Y bueno Un alegrón La verdad que sí Muy bueno ¿Cuánto pitaron En un torneo Tan intenso Y tan largo Juli? Pitamos Cinco partidos Con la final Así que Actividad Actividad Todos los días A la mañana O a la tarde Cuando estábamos cruzados Salíamos a entrenar Y después Soplicábamos O íbamos De suplentes Claro Es bastante Intenso Además Hacía un calor Impresionante Mucho ¿No? En el estadio ese Impresionante La humedad Al principio Hubo algunos Problemitas Con las condiciones Con el agua Y demás Así que Nada Pero A poner el techo Y salió Salió Sí Yo no hemos redundado En este programa Con respecto a todo Lo que hemos manifestado Porque ya Inclusive ahora que Volvieron las protagonistas Lo han expresado En primera persona Por lo tanto Por eso en este programa Particularmente No anclamos En todo lo que fue El bolonqui A nivel organizativo Pero Para ustedes Un paso importante Por supuesto Lo único lamentable De que hayan pitado La final Es que no tuvo Argentina ahí ¿No? Sí, obviamente Siempre Siempre primero Está el deporte La selección Y después Cuando no salen Ahí las cosas Estamos nosotros Así que bueno Sí, nada Juli ¿Los impresionó Cuba? Hablo del equipo No, la verdad No Cuba es el Cuba De siempre De los últimos años Tienen Unas centrales Muy buenas Rizo De lo mejorcito Que le di últimamente Sí Pero después No, me impresionó Yo creo que También Tomó por sorpresa Argentina Las condiciones Estas que hablaba Creo que Incluyeron Ajá Todavía yo sigo Esperanzado En que En Toronto Estemos Un paso Un paso adelante Pero bueno Nada El clima Que se generaba Que se generaba Con Con toda la gente Hinchando por Cuba Con la temperatura A favor Y demás Hizo que tenga Unas condiciones Propicias Ideales Para él Vos decís Que el clima En ese gimnasio Era agobiante Y por lo menos Lo que se veía En la transmisión televisiva Es que tampoco había Mucha iluminación ¿No? Me parece que se jugaban Medio a ciegas ahí Juli No, no La iluminación Estaba bien Ajá La calidad De la filmación No era la mejor Entonces hacía Que parezca más oscuro Ah La iluminación Estaba bien Pero sí El clima Era agobiante Por el calor Que hacía De verdad Que era impresionante Nosotros Estabas sentados Viendo un partido Y ya Traspirabas Ni te cuento Cuando dirigías Ni hablar las chicas Que jugaban Porque Era mucha temperatura Hacía 35 grados Afuera Y adentro Me imagino 10 grados más Como mínimo Bueno Entonces le estás bajando Un cambio a Cuba A nivel jambolístico Más allá de que merece Por supuesto El respeto Pero lo atribuís más A que en ese primer tiempo Durmió un poco Argentina ¿No? Sí, sí Yo creo que sí Siempre igual A Cuba hay que Respetarlo ¿No? Porque Cuba es Cuba Le van a dedicar tiempo Le dedican tiempo Full time A los entrenamientos Los atletas son Trabajan de ello Quizás Le falta un poquito De fricción internacional Pero Ahora Mismo están armando Un viaje A las cinco A las dos selecciones Previo a Toronto Para jugar Contra equipos Nada Cuba siempre es Cuba Y hay que respetarlo Pero Soy consciente También del trabajo Que están haciendo Las chicas En la selección Con Eduardo Con Gustavo Están metiendo patas Como hace tiempo Que no Y nada La verdad Prefiero tener Esa visión optimista A ver Con respecto a Brasil Juli Ya que pitaron Con Sebastián El partido decisivo Podemos decir Que esta victoria Este oro Que se llevan De La Habana Habla de ya Un recambio emergente De algunas pibas Que pueden estar En el nivel De las campeonas Del mundo O son Las propias campeonas Del mundo Que integraban En este plantel De manera Parcial Las que llevaron El peso De este campeonato No Las que Eran 5 Las chicas Que son las campeonas Del mundo Las que jugaron En Cuba Para mi Era una selección Sacándose así Una selección B Todavía no Están a la altura De las chicas Que están jugando En Europa Y Brasil Demostró Que con esta selección B Todavía Está un paso largo Por encima de todos La final Fue un partido Creo que lo sorprendió Un poco a Brasil El cambio constante De Cuba Que salía a marcar personal Marcaba 3-3 Bajaba 6-0 Y eso le costó Un poco Resolverlo Pero Sin lugar a dudas Brasil está Varios pasos Por encima De cualquier equipo De América Bueno, Juli ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuál es el próximo desafío? Bueno, nos vamos Ahora en agosto Al Mundial En Rusia Al Mundial Jovenil Así que nada Trabajar fuerte Para eso Y veremos Veremos que sigue Después de eso Esperemos hacer Un buen papel allá Que como venimos Trabajando En los últimos En los últimos años A ver Yo ya perdí la cuenta ¿Es el octavo El que viene? Sí, es el octavo Es el octavo Qué loco Sí, en los últimos Ocho años Venimos haciendo Uno por año Juvenil masculino Habían hecho Mar del Plata En 2011 ¿Y cuál otro? Hicimos en Mar del Plata Hicimos en En Hungría también En Hungría 2013 Claro Sí, sí, sí Hace dos años Y bueno Ahora nos toca Otra vez acá Se dudaba Si íbamos a Brasil O si íbamos a este Al final Al final nos fusionan Este Somos la única pareja Que vamos De América Para allá Así que bueno Esperemos Dejar bien parado El continente Y Argentina Bueno querido Un fuerte abrazo Felicitaciones Por el desempeño El abrazo Para Lenzi Y a seguir laburando Un abrazo grande Saludos a Julio Ahí estábamos Con Julián López Grillo Uno de los árbitros argentinos Que ha pitado La final De este Panamericano Que hemos recorrido Con distintos testimonios Con el técnico argentino El técnico cubano Una de las figuras De Puerto Rico Con el entrenador De Uruguay Y ahora con Uno de los árbitros De la final Más o menos el panorama ¿No? ¿Está bien? Cantorio Pasamos por todos lados Si querés seguimos Un ratito Te llamo Alguien de Groenlandia El de Kazajistán Sería el equipo Si no viaja a Uruguay Iría a Groenlandia ¿No? Que quedó sexto Y el séptimo Paraguay Por las dudas Problema económico Groenlandia Para ir a Kazajistán No creo Tan lejos no está Claro Tan lejos no está Es en la loma del norte Es una cosa Es como ir al Mirante Brown ¿Viste? Acá pero un ratito más Bueno El señor Santiago Peñalosa No apareció Deportemas Ahí recién está apareciendo Deportemas Así que tenemos 3-4 minutos Tenemos para chorear A ver Déjame antes Robarle un ratito A Peñalosa Nacional de cadetes A en Bariloche En femenino La nota la dio Unión Eléctrica Como nos contaba Maxi Vivarola De Córdoba Que venció en la final 30-21 a Estudiantes Tercero Maipú de Mendoza O sea que A ver En el podio Uno solo de Femmeval Cuarto Sedalo Quinto Sideco Sexto Dorrego Séptimo Vicente López En masculino Campeón Ballester Tricampeón De cadetes Otra vez Ballester Muy bien Venció en la final 20-19 A San Esteban De Lagos del Sur De Bariloche Que había ganado San Esteban Había vencido En la semifinal A Ferro 36-25 Tercero Sedalo Cuarto Ferro Quinto Luján Noveno River Aclaramos que no estuvo La gente de Unión Eléctrica En el programa Porque están viajando La nota estaba ahí Teníamos el teléfono Pero lamentablemente No hubo forma Un poquito de espacio Esa Peñalosa Loco que no habla nada Ya vino Deportem Más me empiecen a apretar A ver Santi Pasamos Hernán Julio Cintia Rápidamente El Sociales Humble Empezamos con los cumpleaños Porque mañana martes Tenemos dos Caballito Ovejero Y Ezequiel Ponset Cumplen años Mañana martes El miércoles Felipe Robert Y Joana Yacoy La jugadora De la selección Cumplen años Día viernes Javi de nacimiento El ex Javito También cumpleaños Sábado 6 Michi Zupinger Que para aclarar Fue entrenador mío Michi Así que le mando Un gran abrazo personal También Y el domingo Cumple Gabriel Grassetti Ese es mi pivot Haciendo una diferencia En cuanto lo ves Cauteen un poquito Grassetti Se lo llevan a jugar A España Dale Pasamos rápido Rápidamente Cuatro noticias Porque el 29 de mayo Se cumplió Diez años De la Copa del Rey 2005 Que ganó el gran Eric Gould Con Vaya Dolir El flaquito ganó Ganó dos copas del Rey Esa creo que fue la primera No la de 2005 Le pintaba la cara Al Barcelona Al Ciudad Real Con el Valladolid Que groso fue lo del flaco Que groso Si hoy nosotros Nos rompemos la mano Por el chino Vos no sabés lo que fue Lo del flaco hace 10 años Mirá vos Que lindo recuerdo Le metió 7 En la final al Barcelona Y le venía a meter 5 Al Ciudad Real En la semifinal Claro Y ahí es donde Talán dice Talán dice Me lo llevo Para Ciudad Real Más tarde Primero se lo lleva A Barcelona En 2007 Pero Después Talán Se acordaba De que le había pintado La cara Cuando todavía estaba Ahí el gran Ducheo Pasamos otra noticia No tenemos la más puta idea De lo que fue Eric Gould Eso yo sigo insistiendo Como un viejo Sigo diciendo esto Y el quillo No me termina De corregir el libro Cuando se pueda leer Esa famosa biografía Hace 5 años Estamos escribiendo No tenemos la menor idea De lo que fue Eric Gould Otros tiempos Sin redes sociales Por favor Sin la inmediatez del internet Nos vamos a Francia Porque Thierry Omeyer No se cansa De ganar cosas Con el handball Pero ahora Se dedica también Profesionalmente Al póker Un gran jugador Thierry Omeyer Que ya No solo es profesional Sino que En las grandes casas De juegos Por internet De póker No digas de apuesta Se puede jugar Profesionalmente Con él Mucha gente Lo hace Y él Se considera Un gran jugador De póker Lo banco Al gordo Ronaldo Para el póker Dale Y cerramos Con una noticia De la Champions League Porque Colonia Cerró Hasta el 2020 Que será sede Del Final Four Hoy justo hablábamos Con el técnico De Barcelona Se quedaron Con todo el queso Hasta el 2020 El cínico Champions más Para jugar en Colonia Fijate que Pasqui confirma Esto que sentíamos nosotros Que por un lado Es inigualable Lo que hace Colonia Pero estamos podridos De que sea en Alemania Porque es difícil Ganarle a los alemanes En fin Que notable Que dijo Que en el final Nunca le ganó Nunca perdieron Exactamente Nos vamos Viene Deportema Nos pasan por arriba Querido Peñalosa Gracias Gracias Cantor Gracias Buenas semanas Lindo programa El de hoy Gracias a Cindy Asoja Hasta la próxima A través de Palermo Sports Fuerte abrazo Gracias a todos Gracias a todos Agradecimientos 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 a todos Gracias por ver el video